Voy a grabar en esta computadora, ya no pueden decirlo. Muy, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Me presento, yo soy Mauricio Sosa Ocaña, director de incidencia en la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para mí es un honor que nos hayan aceptado la invitación a todas ustedes a esta conversación, a este diálogo. Y quiero agradecer muchísimo a Abigail por los esfuerzos que ha estado llevando a cabo y a la doctora Verónica por también toda su paciencia en este ejercicio. Pues pretende ser un espacio para que reflexionemos y compartamos algunas experiencias que seguramente ustedes tienen respecto al trabajo que realizan desde sus espacios y las prácticas que en este contexto de confinamiento por la pandemia de COVID-19 pues ha llevado a pensar sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el envejecimiento y la vejez. A nombre de la presidenta maestra Rosario Piedra Ibarra y del secretario técnico, el licenciado Joaquín Narrolobo, les agradecemos muchísimo su entusiasmo y participación. Antes de iniciar y continuar con sus participaciones, les comentaba, pues voy a atender otro tema, pero bueno, con Abigail están sin inmejorables manos para conducir la mesa y pues le dejaría la voz a mi colega y compañera Abigail. Muchísimas gracias a todas y todos por su participación. Gracias, Mauricio. Muy buenos días, pues soy Abigail Pania Huérrequena, subdirectora de Incidencia y Participación con la Sociedad Civil en la Secretaría de Técnica de la GNDH y es un gusto verles y estar conectadas otra vez aquí dialogando. El objetivo de este seminario web es, sobre todo, hablar en confianza y compartir las experiencias que nos han resultado positivas para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas mayores a nivel legal y comunitario, sobre todo en contextos anormales como el actual, en el que nos vemos sumergidos en una emergencia sanitaria en la que se vuelve crucial poder sumar, sumarnos y compartir para avanzar. Son muchos los temas de los que podemos platicar al respecto durante este evento, por lo que intentaremos ir realizando algunas preguntas detonadoras para promover la conversación. En cuanto a tiempos, les voy a ir avisando, cuando quede un minutito les voy a levantar el dedo y vamos a ir viendo cómo agilizarlo lo más posible para que podamos compartir el máximo de experiencias. Antes de todo, quiero iniciar la presentación de las personas expertas que hoy nos acompañan y que agradezco muchísimo que estén aquí. A todos los asistentes también que nos acompañan y que muchos de ellos han compartido durante esta trayectoria de generar proyectos en materia de personas mayores para la dignidad de estas personas en México y la región. Y voy a presentarlas en orden alfabético. Nos acompaña Isla Estela Ruiz Gaitán. Ella es licenciada en Pedagogía por la UNAM. Tiene una experiencia de 25 años en programas de intervención para personas mayores en centros de día y casas de reposo. Es fundadora y ha sido directora de la Fundación Héctor Vélez y de la Rosa IAP durante 24 años. Es integrante del Consejo de la Alianza de Organizaciones para el Adulto Mayor, ACE, de las Mesas de Trabajo sobre los Derechos de las Personas Mayores en la CNDH y del Comité Intersectorial México por la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Además, ha participado en diferentes foros, cursos y talleres sobre los derechos humanos de las personas mayores. Muchas gracias, Hilda, por estar aquí el día de hoy. Nos acompaña también Jovita Osornio Hernández. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con un diplomado en Dirección y Gerencia Social para Organizaciones de la Sociedad Civil. Actualmente es coordinadora general de la Fundación Tangle IAP, con 20 años de antigüedad. Tiene una trayectoria profesional de 36 años en las áreas de la asistencia social, tanto pública como privada. Ha participado en foros nacionales e internacionales sobre derechos humanos de las personas mayores. Muchas gracias, Jovita. Gracias. Gusto en saludarlas. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. También está con nosotros María de los Ángeles Fuentes Vera. Ella es presidenta del Comité de Derechos Humanos a Jusco AC, promotora y activista de la Educación Popular de los Derechos Humanos. Participa en redes como la Coalición Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, AC. Desde 2013 es integrante, junto a otras organizaciones, del Comité Internacional México por la Convención de los Derechos de las Personas Mayores. Ha participado en diversos foros y conferencias nacionales e internacionales sobre los derechos de las personas mayores. Ha publicado diversos artículos para Animal Político, Revista Defensor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, El Sol de México, El Heraldo de México, entre otros. En 2015 se incorporó a la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. Muchísimas gracias, Angelita, por acompañarnos. Mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Hace nada de compartir con ustedes este panel. Muchas gracias. También nos acompaña el maestro Pablo Yañez. Él es licenciado en Economía y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una importante labor en pro de políticas sociales para el desarrollo y la resolución de problemáticas en torno a la desigualdad, pobreza, exclusión social, personas con discapacidad, personas mayores, derechos humanos y derechos de comunidades y pueblos indígenas. Tanto a nivel nacional como internacional, ha coordinado distintas publicaciones y también es autor de artículos y capítulos en distintos libros sobre estos temas. Ha sido jefe de la Unidad de Desarrollo Social para México, Centroamérica, Cuba, República Dominicana y Haití de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, es la CEPAL, y actualmente se desempeña como coordinador de investigación de la sede subregional de esta, de la CEPAL, para estos mismos países. Desde 2009 es miembro del Comité Ejecutivo Internacional de Basic Income Heart Network, Red Mundial por el Ingreso Básico, y es presidente de la sección mexicana de la misma. Ingreso Ciudadano Universal México AC y miembro de la Red de Investigadores de Gobiernos Locales. Muchísimas gracias, Pablo, por su compañía. También está con nosotros Patricia Rebolledo, directora de Un Granito de Arena y presidenta de la Alianza de Organizaciones de Adultos Mayores AC de la Ciudad de México. Ella cuenta con una larga trayectoria en la articulación y vinculación de experiencias y estrategias en pro de la atención y exigencia de los derechos humanos de las personas mayores, promoviendo un envejecimiento y vejez dignas, y participando además en múltiples foros nacionales e internacionales, en audiencias temáticas al respecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como en el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Envejecimiento de las Naciones Unidas. Además, ha colaborado en el análisis de información y elaboración de propuestas e iniciativas para reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal. Muchísimas gracias, Patricia, por la compañía en esta mesa. Y, por supuesto, también nos acompaña la doctora Verónica Montes de Oca. Ella es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México desde hace 25 años. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Desde el 2012 fue designada por la máxima autoridad universitaria, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, donde desarrolla actividades académicas y culturales con más de 30 dependencias universitarias. Fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Población para el periodo 2017-2018. Ha publicado varios libros, un centenar de artículos y capítulos a nivel nacional e internacional sobre el proceso de envejecimiento demográfico en la región de América Latina y el Caribe, estudios gerontológicos, redes sociales y sistemas de protección social. Muchas gracias, Verónica, siempre por su mano. Y, pues, no tienen inconveniente. Vamos a iniciar con las preguntas y sus participaciones en el orden que hemos enunciado con algunas modificaciones, pero más vamos a ir dando la palabra. Y, desde luego, con la idea de que todos y todas participemos. Pues, con ello le paso la palabra a Hilda, a nuestra querida Hilda, para que nos comparta sus experiencias. Y voy a mi micrófono. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer, de verdad, estar compartiendo este panel con todos ustedes y agradezco por la invitación. Bueno, cuando recibí esta invitación quise, sobre todo, rescatar la percepción de las propias personas mayores, lo que habían sentido en la pandemia, sus experiencias, cómo se habían modificado sus relaciones con los demás y, sobre todo, resaltar si habían sentido que sus derechos estaban o habían sido vulnerables. Me enfoqué, sobre todo, en las personas mayores que viven en sus propios hogares. Elaboré cinco preguntas. La primera fue el indagar sobre el principal reto que habían sentido durante esta pandemia. En general, todos coincidieron no poder salir, estar encerrados, la desesperación y tener paciencia. El cambio en la forma de relacionarse con los demás también fue muy importante. El no poder manifestar sus afectos, el no tener acercamiento ni contacto físico, el tener que verse a través de una pantalla como no es el celular o la computadora. El adaptarse en el cambio de sus actividades cotidianas, reprogramarlas y, además, poder administrar su tiempo, que ahora les sobraba demasiado. Para quienes estaban trabajando también fue un reto porque muchos fueron despedidos sin el salario correspondiente. Otros que trabajaban de forma independiente, pues, tuvieron que cerrar sus negocios y también eran insuficientes los recursos que estaban generando. En este punto, yo creo que es importante resaltar que muchas de las personas mayores siguen siendo el solstren de sus hogares porque tienen todavía hijos estudiando o a su cargo padres o parejas y siguen siendo los proveedores. También se vio afectado el sector de las cuidadoras que por el riesgo o temor de contagio de ellas mismas tener el contagio o las personas a las que cuidaban tuvieron que retirarse y dejar de percibir ese ingreso, lo que generó la vulnerabilidad, por ellas haber perdido el ingreso y, en segundo término, las personas a las que cuidaban, que ya no tuvieron ese apoyo para sus actividades diarias y eso los dejó en situación de mayor vulnerabilidad y abandono. Los derechos afectados en esta pregunta, desde mi punto de vista, fueron la libertad, la movilidad, la independencia, la autonomía y también el derecho al trabajo. La segunda pregunta fue una experiencia positiva o de aprendizaje que hubieran sentido durante la pandemia. En general, lo que refirieron fue que lo mejor había sido el poder compartir mayor tiempo con la familia reforzándose los vínculos que se tenían, crearon nuevos valores y sintieron mayor solidaridad entre la familia y los vecinos. Aprendieron a valorar más la vida, la salud, la compañía, la familia, los amigos, la libertad e incluso el reconocerse a sí mismos y poder agradecer lo que tenían. Sin embargo, no todo para todos fue igual. El hacinamiento, las relaciones familiares previas, los propios mecanismos de afrontamiento ante la crisis actuaron de diferente manera. Y desafortunadamente, en los hogares en donde ya había ciertos rasgos de disfuncionalidad, las medidas de confinamiento las evidenciaron y agravaron aún más, llegando a violencia y discriminación, sobre todo en las personas mayores, quienes manifestaron mayor indiferencia, abandono, maltrato, desinterés e inclusión. En este sentido, si bien no es la causa la pandemia de los problemas intrafamiliares, sí vino a recrudecer en algunos las relaciones la violencia y la discriminación, vulnerando el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. La tercera pregunta fue en relación al temor que habían sentido ellos por morir o por contagiarse. La mayoría expresó que sí se tenía miedo, pero que eso los había hecho cuidarse más, respetar las recomendaciones y procurar mantener control sobre sus enfermedades. Sin embargo, en cuanto al derecho a la salud, hubo un detrimento por el postergamiento de las citas médicas y por consecuencia de los tratamientos. Relacionando a este miedo al contagiarse y que los tuvieran que ingresar a un hospital, las repercusiones eran intubados o incluso la muerte. Muchas veces basaban su miedo en las noticias amarillistas que fueron circulando de lo que acontecía en otros países, afectando sobre todo su salud mental y física. Lo que más les espantaba, por ejemplo, era el morir asfixiados, el estar solos y el no poder tener sus familiares en el último momento. Eso, aunado al temor de sentir discriminación en caso de que fueran contagiados, tanto para ellos como para sus familias, por parte de las personas aledañas a sus viviendas. Para las personas que vivían solas, esta situación generó aún mayores sentimientos de angustia, miedo a la soledad, tristeza, desesperación y muchas cayeron en depresión. Otro tema, pues el de la privatización de la salud, que genera otra vez entre las personas que tienen recursos para pagar medicina privada y las que no los tienen y tienen que estar atendidos a que haya lugar en las instituciones públicas. En cuanto al temor al morir, muchos de ellos, la religión y la espiritualidad, jugaron un papel muy importante, ya que manifestaron tener una gran fe y se sentían confiados y dejaban en manos de Dios esa parte. Finalmente, revisando los casos desafortunados en que tuvieron personas cercanas que murieron, el que no se les permitiera estar cerca y acompañar a su familiar en el último adiós, incluso por causas distintas al COVID, pero durante la pandemia, los dolientes expresaron haberse sentido vulnerados en su derecho a la libertad para procesar su vuelo, y más aún cuando se habían sido en muertos por COVID. La cuarta pregunta se refirió a si se habían sentido discriminados en algún momento por la pandemia. Aquí, la discriminación por razones de edad la vimos en cuatro aspectos. Primero, en relación al servicio médico, el hecho de sentir temor porque no fueran atendidos en caso de que hubiera escasez de recursos. El segundo, dijeron haberse sentido discriminados en la calle porque las personas las veían feo, como con temor a que las contagiara. Y además, incluso escucharon comentarios algunas de personas más jóvenes que decían que los viejos ya estaban viviendo de más y que era mejor que se murieran. Otro aspecto y que más resaltaba fueron las restricciones de ingreso a los espacios públicos, como la iglesia o el acceso a tiendas de autoservicio, porque el horario de los viejitos ya había pasado. El hecho que sintieron no como una protección, sino como una discriminación, resaltando que hay personas que no tienen quienes hagan las compras y les es fácil desplazarse. Además de que no hubo una suficiente información sobre las restricciones y esto les tomó por sorpresa. Y el último aspecto de discriminación que sintieron fue el aislamiento, sobre todo las personas que vivían solas, que no contaban con WhatsApp ni herramientas digitales, ya fuera porque no tenían computadora, internet y no tenían los medios económicos para llegarse de ellos. La última pregunta fue en relación a si estaban tomando algún tipo de actividad en línea. Aquí la mayoría expresó que sí había tenido dificultad, muchas no conocían las herramientas. Sin embargo, las personas en el rango entre 60 y 70 años sí tuvieron, sí refirieron a haber podido superar esto y tomar clases, sobre todo porque tenían familiares que las acompañaban y que podían auxiliarse en esto. Pero las personas en el rango de 71 años y más, les fue más difícil el aprendizaje, desistieron y decidieron no seguirlo intentando. Además de que muchas tienen las capacidades disminuidas como la visual, la auditiva o la motriz incluso, y eso les imposibilita el uso adecuado de la computadora. Otro grupo importante fue el que manifestó no contar con los recursos para la compra de una tablet o una computadora o celular que pudiera soportar las aplicaciones o incluso no poder pagar en internet. Bueno, estas son algunas de las razones que han limitado el ejercicio de la recreación, la educación, la cultura y el esparcimiento, ya que en realidad no ha sido accesible para todos el contar o poder hacer uso de estas medidas compensatorias dentro de esta nueva normalidad. En conclusión, si bien las medidas tomadas de salud pública han sido para protección de las personas en general, ha faltado información y difusión al respecto. No ha habido una campaña informativa clara. Se ha vulnerado el derecho a la información certera. Se percibe una falta de congruencia y desarticulación sobre la información pública oficial entre el mensaje dado y la acción de los funcionarios, lo que ha generado desconfianza, incertidumbre y confusión en cuanto al seguimiento de las medidas preventivas de protección, aunado al bombardeo de información que llega por los diferentes medios, en la cual se desacredita la información oficial, se agregan y desvirtúan cosas y se ponen mayor riesgo a todos, por ejemplo, el uso controvertido sobre el cubrebocas e incluso la sana distancia. No hubo un acercamiento por parte de los tomadores de decisión para informar sobre las medidas restrictivas, por ejemplo, en el caso de la movilidad para las personas mayores, en el que se les tomara su opinión o avisara de forma clara y oportuna, acciones como los horarios restringidos de acceso a los diferentes lugares públicos, minando su derecho a tomar decisiones sobre sí mismas como si fuesen incapaces de determinar su actuar teniendo la información correspondiente, lo que generó este sentimiento de discriminación. En cuanto al derecho a la comunicación, se ha evidenciado la falta de capacitación para que las personas mayores aprendan a detectar cuando la información que llega a través de las redes es información falsa y cuando es real, y que en muchos casos, al ser su única fuente, les genera mayor angustia y temor. Es urgente generar las condiciones y de desarrollar las competencias técnico-digitales para mitigar la brecha que se tiene actualmente y poder garantizar que las personas mayores puedan valerse de las plataformas tecnológicas existentes para compensar lo perdido por el cambio en la forma de relacionarse a que estaban acostumbradas. Puedan realizar actividades que les generen satisfacción, estimulación de sus potenciales, aprendizajes nuevos, un adecuado uso de su tiempo y comunicación con sus seres queridos a través de estos medios, pero que consideren las habilidades y capacidades físicas para que eso sea real. Por ejemplo, encontrar las formas de compensar la disminución de las capacidades visuales y auditivas que presentan algunas de las personas mayores. Una forma de llegar a un mayor número de personas, y es mi propuesta final, es que a través de la televisión, que es algo que la mayoría de los hogares existe y de fácil aplicación y manejo, además de tener un bajo costo, y así como se están trabajando los contenidos para que los niños que no tienen internet puedan tener la educación formal, se debería promover que se elaboren contenidos multimedia para su transmisión y discusión a través de la televisión abierta, que incluyan programas especiales para las personas mayores, donde se aborden temas de autocuidado de la salud, nutrición, rutinas de activación física, rehabilitación, contención emocional, entre otros. Muchas gracias, Hilda, por todo lo que nos compartes. Sin duda nos abre todo un panorama, sobre todo de la relación con la tecnología e incluso la soledad, ¿no? En este sentido, y nos queda mucho por avanzar. Entonces le paso la palabra y luego mantenemos el diálogo, sobre todo todas las experiencias que nos vais contando. Y le paso la palabra a Jovita para ver qué nos cuentan por aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Verónica, es un gusto siempre compartir la mesa y con todas mis demás colegas y colegas y compañeros del panel. Pues, en este tema de la reflexión sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el envejecimiento y la vejez, yo haría las siguientes reflexiones. La pandemia dejó al descubierto el deficiente sistema de salud de nuestro país y más aún la triste realidad sobre las violaciones a los derechos de las personas mayores por esta crisis sanitaria. En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil hemos enfrentado retos, aprendizajes, conocimientos y experiencias que nos han llevado a la instrumentación de protocolos y a desarrollar buenas prácticas para respetar los derechos de las personas mayores que atendemos y apoyamos. Hay que resaltar que en la Ciudad de México, las organizaciones de atención a personas mayores hemos tenido resultados, no hemos tenido resultados desfavorables en cuanto a casos de COVID-19 porque nos preparamos y privilegiamos en todo momento la atención centrada en la persona mayor, resaltando siempre y respetando sus derechos. Sabemos que la pandemia afectó los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas mayores y un ejemplo de ello es la afectación en sus ingresos económicos puesto que ya no pudieron trabajar, abrir su negocio, sus ventas, etc. En cuanto a la salud, se reflejó la deficiente atención hacia las personas mayores no solo por el COVID-19, sino en otros padecimientos, por la falta de medicamentos, la suspensión de sus citas por otras enfermedades que llevaban su control médico, etc. Asimismo, su derecho a tomarlas en cuenta porque con ese afán de considerarlos como sujetos de protección y no como sujetos de derechos, los vimos violentados sus derechos, tomando decisiones por ellos, ser discriminados, como lo dijo Hilda, y considerando, y muchos de nuestros usuarios nos lo manifestaron, como si la edad fuera la causa de la enfermedad. Así los trataban y se sentían discriminados. Tal es el testimonio de un señor, Roberto, de 77 años de edad, que nos señaló, estoy encerrado, sin poder salir, ver a mi familia y amigos, como si fuera un criminal. ¿Fueron violentados los derechos de las personas mayores en esta pandemia? Sí, por lo que las organizaciones de la sociedad civil hemos dado a la tarea, nos hemos dado a la tarea, de promover entre este sector de la población campañas de información y aprendizajes de las tecnologías, en el caso de las personas y las comunidades que así tienen acceso a ellas, no otras que ni al teléfono llegan, para que a través de ellas puedan estar en contacto con sus familias, amigos y con su propia comunidad, que les permita efectivamente mitigar la soledad y la depresión que les ocasionó estar aislados por la pandemia. Dice la señora Elsa, también de la comunidad de Iztapalapa, de 69 años de edad, nos manifestó, la pandemia no nos vencerá, porque antes que nada somos fuertes y valientes. Gracias por apoyarnos. Las personas mayores deben conocer sus derechos y sobre todo conocer cuáles son los mecanismos para poderlos exigir. Por último, las organizaciones que trabajamos en los diferentes modelos de atención, sean de larga estancia, centros de día, de trabajo comunitario, nos hemos hecho a la tarea de cambiar esa visión negativa del envejecimiento, de la vejez y de las personas mayores, para que se garantice el goce pleno ejercicio de sus derechos y se les apoye cuando se requiera, y se les reconozca y respete su autonomía e independencia en la toma de decisiones que les permita envejecer y morir con dignidad. Porque en este afán de que sabemos todos qué es lo que necesitamos las personas mayores, no nos toman en cuenta, no nos dejan tomar nuestras propias decisiones, que si esto está bien o si esto está mal, sino simplemente nos protegen y somos sujetos de derechos. Para finalizar, quiero agradecer a la Comisión de Derechos Humanos la invitación a participar en este evento virtual que nunca, como bien lo dijo Angelita, nos íbamos a imaginar que así iba a ser nuestra comunicación. Porque, pues, por todos estos años que hemos trabajado, es importante visibilizar el respeto a los derechos de las personas mayores y sobre todo lograr una sociedad para todas las edades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jovita, por todo lo que nos compartes. Le paso ahora el micrófono a Angelita, por favor. Bueno, pues yo encantada de compartir este panel con personas tan expertas, ¿verdad? Pues yo voy a comentar algunas cuestiones que aquí junté de que he vivido en estos pedregales en una zona popular en el sur de la Ciudad de México. Dice, contexto del COVID-19. La pandemia indudablemente ha afectado y seguirá afectando a las personas mayores de nuestro país y de la Ciudad de México. A pesar de que las personas mayores somos reconocidas como un grupo de atención prioritaria de acuerdo a la Constitución de la Ciudad de México y que en los documentos oficiales de atención al coronavirus existe un apartado específico para este grupo de población, la vida que veníamos desarrollando ha empeorado. El periodo de encierro ha generado múltiples consecuencias tanto a nivel físico como emocional y el abandono estructural se ha acentuado. No solo en México constituimos como uno de los grupos con más riesgo y en diferentes latitudes de las personas mayores hemos presentado más decesos. También hemos sido víctimas de discriminación estructural como alarmantes casos en hospitales y asilos en Italia y España. La COVID mata personas mayores y el abandono estructural también mata personas mayores. Las condiciones han cambiado para mal porque ahora el umbral de la muerte es más certero. Nos referimos a la tremenda incertidumbre moral, económica, social, de salud y cultural que se vislumbra para nosotros a las personas mayores. En la retórica gubernamental en los discursos gubernamentales se ha planteado el cuidado de las personas mayores entre comillas. En apariencia esto representa un avance importante porque el discurso pone a las personas mayores en el centro de los cuidados de la pandemia frente a la acostumbrada invisibilización de este sector. Pero en la dura realidad cotidiana este mensaje no encuentra ecos. El Estado deja la carga a las familias para poner más atención a las personas mayores. Sin considerar que gran número de estas personas mayores no tienen contacto con sus familias ni con vecinos y cuyo único contacto son con personas cercanas vecinas y algunas veces también hay separación por violencia familiar. Esta incongruencia entre la retórica gubernamental y la realidad de las personas mayores acentúa el descuido y el abandono de las personas mayores en el actual estado de emergencia. Hay tres reflexiones que me parecen importantes. En los diferentes contextos de recomendaciones de cuidados prevalece una mirada anacrónica y conservadora del concepto familia, es decir, familia terexosal, nuclear y con nietos. Se invisibilizan a las diferentes familias así como a las personas que viven solas. Incluso en las demandas por parte de organizaciones e instituciones de prevención de violencia hacia las mujeres prevalece una mirada de mujeres jóvenes que son maltratadas por su pareja. Escasamente se mencionan los posibles casos de mujeres mayores violentadas también por su pareja, por su familia y hasta a veces por los vecinos. Y por último prevalece el estereotipo de personas mayores jubiladas y o pensionadas que tienen el privilegio de poder quedarse en cuarentena en casa ignorando a la apabullante realidad de los miles de hogares mexicanos cuyo sostén son precisamente las personas mayores. Las medidas sanitarias económicas y culturales implementadas no han tenido un enfoque de derechos humanos y han respondido a las necesidades de las empresas y de los intereses políticos. Lenta y silenciosa violencia estructural durante la pandemia. Actualmente nosotras las personas mayores estamos viviendo mayor rechazo social. Hemos documentado que a nivel de calle las personas mayores somos vistas como foco de infección y en los espacios de atención gubernamental somos rechazadas. Las instituciones están cerradas para evitar contagios y las visitas de personal de la Secretaría de bienestar e inclusión y del Instituto para el envejecimiento dignos son insuficientes. A pesar del discurso gubernamental se prioriza la atención de salud para las personas jóvenes prevaleciendo el trato diferenciado y arbitrario a nosotros de personas mayores en esta pandemia. Por ejemplo en el acceso a bienes básicos como vivienda y alimentación los impactos socioeconómicos han sido catastróficos. Hemos documentado desalojos por el simple hecho de ser una persona mayor y no poder pagar la renta. Se ha implementado desigualdad y violencia debido a la pandemia. Por ejemplo se han documentado casos de acoso por parte de vecinos así como de maltrato a personas mayores dentro de sus hogares. Las vivencias se han exacerbado y se han vuelto más violentas. En términos de impactos en la salud se han manifestado en dos formas rechazo en los espacios de salud y el cierro que por sí solo afecta la salud. Si existían personas mayores con buenas condiciones de salud en este periodo una buena parte se ha enfermado ya sea física mental o emocionalmente. Debemos considerar también que solamente una minoría de las personas mayores cuenta con servicios de salud como el Issste y el IMSS o privados. Los servicios que se utilizan principalmente para algunas personas son servicios de médicos que dan las farmacias o las tiendas de autoservicio. Desafortunadamente prevalecen los servicios privados de las farmacias dadas las condiciones económicas de la población en edad mayor. Actualmente las personas mayores se preocupan por los servicios funerarios. no como no como solvertarlos sino también la necesidad humana del duelo seguir nuestros rituales acostumbrados. Con la pandemia muchas personas mayores han muerto aisladas o no han podido despedirse de sus seres queridos que han muerto por la COVID. Y dentro de los obstáculos que enfrentamos en el acceso a los servicios de salud hemos documentado que de entrada hay personas mayores que no pueden salir de casa ya sea porque están postradas o porque no cuentan con una persona que las acompaña. Recordemos que para acceder a un hospital una persona debe firmar como responsable. Hemos documentado casos de personas mayores que han sido rechazadas para acceder a un hospital o han sido olvidadas en los hospitales porque no aparece nadie que se responsabilice. Con la pandemia han empeorado el abandono y la violencia pero se agrega el estado de incertidumbre y miedo no solo a la muerte sino a todas las repercusiones que se presentarán. Hemos documentado crecimiento del despojo económico y ha aumentado el robo a casa de personas mayores que viven solas. La pandemia ha generado desempleos y la falta de ingresos ha generado inestabilidad. Las personas mayores hemos sido quienes hemos pagado los tratos rotos. Hemos documentado una percepción de absoluta vulnerabilidad de que no hay acceso a la justicia. En algunos casos la autoridad solicita que se realice la denuncia por internet y la mayoría de las personas mayores no cuentan con servicio de internet y si cuentan con él no saben utilizarlo. Al mencionarlo a la persona funcionaria pública esta contesta pues que le ayude uno de sus hijos o nietos y la situación común de las personas mayores es que muchas viven aisladas solas o han sido violentadas por sus propias familias. Desafortunadamente debido a la brecha tecnológica y a la mayoría de las personas mayores vive ajena a las redes sociales y a la realidad virtual. En general la comunicación social del gobierno ha sido eficiente para informar a la población. Ahí tenemos al doctor Gatell todas las tardes. Respecto a las medidas generales durante esta pandemia pero respecto a dar atención a las problemáticas y a las específicas de personas mayores el estado ha sido omiso. No se presenta una opción viable para que las personas mayores accedan dada su marginación tecnológica. Ya hemos venido resaltando que estas personas tenemos muchos problemas a la hora de amoldarse a cambios tecnológicos por lo que al final quedan excluidos de muchos procesos que en la actualidad están completamente informatizados. Por ejemplo en lo laboral la brecha tecnológica afecta a las personas mayores excluyendo las de mejores condiciones para obtener un empleo formal y se ven obligadas a realizar actividades desde la informalidad o la mendicidad. También hay posible exclusión de personas mayores a la calle. Hemos ante la evidencia del maltrato y la necesidad de acciones sobre vejez y envejecimiento desafortunadamente muchas personas no tienen para comprar la medicina a la familia y abandonan en los parques o en la vía pública a las personas mayores y empiezan a ingresar las filas de la población en situación del calle. Aunado a la COVID se avecinan crisis de diferentes magnitudes. Investigaciones en España dan cuenta que en periodo de crisis económica los casos de maltrato a personas mayores lejos de reducirse se han multiplicado peligrosamente y que la situación asfixiante que pasa en muchas familias con la crisis que se ha incrementado su vulnerabilidad. Sobre las estrategias de las personas mayores para hacer frente a esta nueva situación desafortunadamente las personas mayores no han encontrado un vehículo de articulación para hacer un frente común. Lo anterior se debe en la mayor medida a la cultura clientelar donde las personas mayores somos vistas como botín electoral a través de apoyos solidarios y por otro lado a la cultura de desprecio a la vejez. Las personas mayores hemos sobrevivido como hemos podido a pesar de todo. La intervención del gobierno ha sido tardía, omisa y clientelar y la intervención de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía con las personas mayores nula. En diferentes espacios, el Comité de Derechos Humanos a Cusco ha denunciado la escasez de organizaciones que trabajen de manera especial los derechos de las personas mayores. Existen múltiples espacios de atención, es innegable el trabajo de asistencia privada, asilos, casas de día y otras instancias, pero en su mayoría tienen una óptica de beneficencia, filantropía y lucro. Son pocas las organizaciones civiles de derechos humanos interesadas en personas mayores en comparación del nivel de participación del sector de la diversidad sexual. Por ejemplo, son gente muy organizada, muy articulada, no solamente en esta ciudad, sino a nivel nacional. Yo lo único que deseo, la verdad, es que algún día tengamos la organización que tienen los grupos de la diversidad sexual. Medidas para implementar, he aquí lo más importante. Medidas para implementar, a largo plazo para recuperación del efectivo ejercicio de los derechos de este grupo de atención prioritaria. Resulta fundamental que México ratifique y cumpla la convención interamericana para proteger los derechos humanos de nosotras, las personas mayores. Ahí, en esta convención, se plantean con precisión las acciones que los estados deben realizar para proteger a las personas mayores en situaciones de riesgo sanitario, catástrofes, inundaciones, desplazamientos forzados, etc. En la mencionada convención se presentan de manera detallada las medidas específicas en materia de políticas públicas y de acción gubernamental con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en todos los ejeres. Es la única convención que tiene enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Gracias. Muchas gracias, Angelita, por todo lo que nos compartes. Sin duda, las medidas a implementar. Eso es lo que tenemos que también guiarnos todos y colaborar y participar de manera conjunta para poder avanzar en ese sentido. Le comparto la palabra en estos momentos a Verónica Montes de Oca. Bueno, antes que nada quiero agradecerles muchísimo, Jovita, Angelita, Hilda, Pablo, Patricia y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez pues los continúe apoyando en todas estas actividades que me parecen sumamente importantes. Yo creo que no vamos a poner la presentación porque lo que han dicho mis colegas es sumamente importante. Durante esta pandemia lo que ha sucedido es que se ha visualizado con mucho mayor crudeza todas las desigualdades que han vivido las personas mayores en México y se ha puesto de manifiesto una cuestión muy importante que ya también señaló Angelita que es esta mirada de la vejez oficial sin duda como nunca antes se visualiza la vejez y las personas mayores en el gobierno federal pero se visualiza de una manera muy especial se visualiza una vejez y una persona mayor desde un paradigma hegemónico dominante que es el adulto mayor como todos los días nos lo dicen el adulto mayor uno viene al imaginario como diría Sandra del varón mayor por ejemplo todo el tiempo el varón que vive el varón mayor que vive en la ciudad especialmente que vive en la ciudad de México y que obviamente es heterosexual y tiene familia y cuenta con una familia en ese ideal que también se reproduce cotidianamente esa mirada familista con el que se está también hablando de los cuidados y de todas las personas con discapacidad y las personas enfermas en nuestro país y esto me parece que es una cuestión muy delicada muy peligrosa porque por un lado está visualizándonos una forma de vejez cuando en nuestro país y lo hemos dicho y ustedes mismos lo han ustedes mismas lo han mencionado hay vejeces institucionalizadas hay vejeces LGBT hay vejeces indígenas vejeces rurales vejeces femeninas de múltiples que tienen además una 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 desigualdad acumulada de muchos aspectos ¿no? no se ve tampoco la vejez con discapacidad ¿no? y de alguna manera todo este proceso lo que ha generado con la pandemia si bien es una tensión que sin lugar a dudas no tiene comparación con lo que sucedió en Europa ¿no? si termina siendo no del todo adecuada dado el avance que hemos tenido en la discusión de los derechos humanos y del respeto a la dignidad de las personas recordemos nuestra declaratoria de Puebla ¿no? por lo que fue muy importante ¿no? envejecer con dignidad y derechos humanos nuestra meta ¿no? entonces ya en eso ya tenemos muy avanzado todo el proceso de conocimiento de la convención interamericana y aunque todo el tiempo se dice y se habla sobre los derechos humanos lo cierto es que no se aplica en realidad no se está aplicando porque estamos reproduciendo una visión un familista ¿no? que lo peor de todo se reproduce en algunas entidades federativas con muchísimo mayor fuerza que en la Ciudad de México por ejemplo en la Ciudad de México tenemos instituciones que están haciendo un esfuerzo un esfuerzo importante pero donde están esas como paradigmas encontrados el familismo por un lado y la responsabilidad del Estado y entonces claro que muchísimas entidades federativas pues no están tomando absolutamente ninguna conciencia de todo este proceso de estigmatización que inicialmente con el que comenzó la pandemia la pandemia comenzó muy fuerte estigmatizando a las personas mayores viendo la mirada europeizante a la mirada latinoamericana o sea donde se refleja claramente que no se conocen las vejeces en nuestro país ¿no? ni nuestros procesos de envejecimiento y eso por un lado entonces me parece que es sumamente importante no idealizar como bien señalas Angelita toda esta mirada del adulto mayor de la persona adulta mayor jubilada ¿no? cuando sabemos que solamente el 30% de las personas con 60 años y más tienen pensión porque de alguna manera como tú lo mencionas hay una promoción de las transferencias gubernamentales del gobierno que sabemos también son insuficientes frente a la gran problemática de comorbilidad y pobreza que tienen las personas adultas mayores y por otro lado hay muchas personas y también aquí hay un gran desconocimiento ¿no? de toda la investigación que se ha hecho sobre los malos tratos sobre las violencias hacia las personas mayores hay una gran preocupación a nivel internacional por la invisibilización del feminicidio de las personas de las mujeres que no se ven entre toda la lucha también de las mujeres y aquí también es una es un llamamiento a las feministas para tomar cada vez mayor conciencia del papel que tienen las mujeres mayores en este feminismo y del poder tan fuerte al que se suma la interseccionalidad ¿no? este concepto tan potente ¿no? que nos habla de las distintas capas que de alguna manera las mujeres experimentan al ser indígenas al ser personas con discapacidad al ser morenas ¿no? al tener de pronto una condición de pobreza que se suma a una vulnerabilidad muchísimo mayor ¿no? y eso me parece que es es muy muy importante de mencionar además de todo el maltrato este que se ha vivido en las familias donde por desgracia la evidencia muestra que son los propios hijos quienes ejercen estas formas de malos tratos ¿no? y sin duda todas las consecuencias que ha tenido también esta pandemia nos ha reforzado una visión edadista de la sociedad ¿no? donde la edad es una condición este no de de experiencia acumulada de dignidad y respeto en nuestra sociedad sino le han catalogado esta visión estigmatizada de riesgo y esto es un retroceso sumamente importante muy fuerte muy peligroso en una sociedad que ha avanzado en el conocimiento de los derechos humanos de las personas mayores y sobre todo del posicionamiento de la convención entonces ahora la edad en vez de ser un festejo ¿no? de ser una alegría ¿no? cumplir años y acumular edad ahora se vuelve en esta narrativa gubernamental se vuelve un factor de riesgo y obviamente en la interpretación de la sociedad no se ve como una situación sino de estigmatización y de tener explicación digamos justificación para ejercer la discriminación ¿no? en estos espacios hospitalarios o en la calle o en los centros comerciales incluso dentro de los propios hogares hay cortes de personas que están este prácticamente encerradas en sus habitaciones ¿no? a fin de que no contagien a otras personas ¿no? dentro de la familia cuando ellos mismos este pueden ser contagiados y hay una situación que se está reproduciendo de mucho maltrato hay un aspecto que a mí me preocupa muchísimo y tiene que ver con esto que alguna vez Baltes y toda esta gente gerontóloga en Alemania hablaban de este exceso de sobreprotección en las personas mayores y esto es muy peligroso es muy peligroso también porque como están mencionando ustedes el avance en la autonomía en pensarnos con dignidad en pensar en pensar la vejez desde un enfoque de los derechos humanos se retrasa 20 años es increíble como hemos trabajado tanto en esto y sin embargo por la repetición de una narrativa este que no tiene el enfoque completamente de derechos al menos en la doxa se ve pero no se ve en la praxis ¿no? no se ve en las instituciones es ahí donde siento que nos vamos retrasando no estamos viendo a los ancianos que viven solos y tenemos información sociodemográfica que en el país hay cerca de 12 15% de la población en hogares unipersonales por ejemplo ¿no? o sea son personas que viven solas la ciudad de México los tiene bien detectados a partir de esta estrategia que tiene más de 20 años pero en otras entidades federativas no sucede esto así es muy alarmante además de las personas mayores en situación de calle ¿no? que también están viviendo no lo digo por la ciudad solamente lo digo por todas las entidades federativas donde no se ve absolutamente nada ¿no? y sobre todo en la frontera no se ve absolutamente nada ¿no? como bien señalaste también toda la cuestión de la justicia se ve absolutamente sin acceso entonces el tema de la accesibilidad a la justicia retoma sumamente se vuelve sumamente importante sumamente importante y yo creo que es un tema AVI y Mauricio que tenemos que retomar con más fuerza a partir de esta también de esta evidencia hay otro aspecto que también quisiera mencionar y que me deja muy preocupada y lo voy a lanzar nada más ahora porque ante toda esta pandemia ante toda esta situación lo que ha sucedido es que hay un reforzamiento del discurso médico del discurso médico clínico específicamente y hemos estado y ustedes no me dejarán mentir hablando desde hace 25 o 30 años sobre este proceso de medicalización con el envejecimiento ¿no? de esta lucha ante una visión benamente geriátrica este que afortunadamente muchos geriatras han cambiado esta mirada y ahora son mucho más sociológicos y más demógrafos que nosotras mismas pero en realidad lo que sucede hoy a día es que hay una visión médica muy fuerte muy enfatizada no al término nada más de la salud sino a procesos médicos muy concretos epidemiológicos y sin duda la epidemiología también es una ciencia que tiene un corte también social muy importante y como yo se lo he dicho al doctor Narro que fue nuestro rector en la universidad nuestro secretario también de salud yo le he dicho la salud es tan importante que no se puede dejar solamente a los médicos las ciencias sociales tienen que participar la antropología la sociología la psicología por Dios no solamente la psiquiatría que es la parte clínica digamos de la salud mental sino también la psicología y obviamente toda la parte de los entornos entonces es como muy arriesgado que ahora que se va a anunciar en los próximos meses la década del envejecimiento saludable a mí me preocupa mucho que en esa mirada nuevamente se reposicione el discurso médico se anule todo lo avanzado en términos de las ciencias sociales y de la interdisciplinaridad y se posicionen a las farmacéuticas que son al final de cuentas quienes están ganando también en esta en esta pandemia ¿no? quienes están de alguna manera reforzando su poderío en el mundo pero que aguas porque esa mirada este médica clínica nuevamente posicionada en la sociedad con la pandemia y con el envejecimiento de nuestra población es sumamente arriesgada nos regresa 30 años atrás en una discusión que hemos estado todas nosotras enfrentando día a día con nuestros colegas geriatras y con nuestros colegas médicos y con otros de incluso en trabajo social y en otras áreas entonces a mí me parece que tenemos que tener tres actitudes al respecto uno tiene que ver con cuestionarnos muy bien cómo se está reproduciendo una vejez hegemónica ¿no? una visión este muy muy dominante sobre la vejez masculina familiar jubilada urbana cuando estamos dejando a los indígenas al LGBT a las mujeres fuera de este imaginario que se construye en las narrativas cotidianas por otro lado este ver por supuesto todo el retroceso que hay en la en la posicionamiento de los derechos humanos en las acciones porque la doxa ahí está todo el tiempo la doxa todo el tiempo la tiene pero no en la praxis y eso es una parte muy importante que tenemos que trabajar en las instituciones y finalmente este y vuelvo a insistir no solamente una cuestión interdisciplinaria sino también transdisciplinaria en el sentido de trabajar con las organizaciones de la sociedad civil las políticas y los llamamientos que hay con respecto a las personas mayores ustedes tienen que ser actores claves en todo esto porque no vemos al INAPAM ¿no? la vez que vimos al INGER pues se presentó el INGER porque realmente no dijo que estaba haciendo para la pandemia ¿no? no se vio con claridad ¿no? se mostró lo que han hecho en los últimos meses y en los últimos años pero no se ve claramente el posicionamiento de la defensa de los derechos humanos de las personas mayores sino en un ámbito meramente geriátrico médico y donde yo sí creo que el INAPAM tiene que realmente mostrarse como cabeza de sector y realmente estar en la en la planilla de todas las entidades federativas ¿no? o al menos a lo mejor lo están haciendo pero no lo sabemos ¿no? y eso me parece que es muy importante porque tenemos que contrarrestar estos discursos que estoy segura no se hacen con ningún ninguna intención perversa ni malévola sino que tiene que ver con la evolución y el crecimiento progresista de la mirada de las personas mayores y los enfoques de los derechos humanos en la región y en el mundo y con esto con esto concluiría ¿permiten la palabra? sí ¿cuenta Patricio? sí 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 ah vale ¿qué tal? ¿estás por aquí con nosotros? ¿se une Patricio? perdón a todos pero es que tuve aquí contratiempos con la conexión y luego vi que no tenía no me habían mandado la idea entonces por eso me puse un poco acelerada pero ya estoy aquí con ustedes muchas gracias saludo a todas las que veo presentes me da mucho gusto compartir este espacio y no sé si ya pueda yo empezar a hablar a Abigail claro que sí si quieres tenemos una un tiempo de 10 minutos para compartir las experiencias y posteriormente dialogar abiertamente con los junto con los participantes en el evento entonces cuando quieras gracias Abigail bueno este tema de los DESCA la participación que hemos tenido las organizaciones de la sociedad civil hace rato escuché alcancé a escuchar a Angelita que decía que hay nulo trabajo de las organizaciones de la sociedad civil para las personas mayores no sí ha habido trabajo y tan es así que nosotros en el mes de mayo de 2018 sí tuvimos la pues la gran oportunidad de que solicitamos una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue aceptada fue aceptada y estuvimos por allá en el mes de mayo de 2018 un grupo de organizaciones de la sociedad civil a iniciativa de la Red de Adultos Mayores en conjunto con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia sí ahí fuimos y fue una oportunidad de ir a hablar precisamente sobre cuál era la situación de los DESCA en cuanto a las personas mayores sí y bueno pues tuvimos la estuvimos ahí presentes cuatro organizaciones de la sociedad civil y se le invitó a la maestra Graciela Casas también a compartir este espacio y bueno nos dimos a la tarea de analizar qué había en cuanto a los a los DESCA de las personas mayores desafortunadamente el panorama pues era no era muy bueno sí y por todos es conocido la situación en el caso de la pues de la salud del derecho a la salud representa un alto costo para las familias para las personas mayores muchas veces por las enfermedades crónicas degenerativas que padecen y que traen como consecuencia por la dependencia y la necesidad de cuidado a largo plazo mismo que pues no es proveído desafortunadamente por el por el Estado y que los cuidados a largo plazo en los últimos años sean mercantilizados ¿por qué? por la ausencia del del gobierno para garantizar estos estos cuidados en caso de que las personas mayores estén en una situación de dependencia la seguridad social pues no es alcanzada todavía por la mayoría de las personas debido al reducido acceso a las pensiones ¿sí? apenas el gobierno mexicano destina 1.3% del producto interno bruto en este rubro la vivienda dista mucho de ser un lugar digno seguro con servicios básicos adaptada a las necesidades de acuerdo a la evolución de su envejecimiento ¿sí? como nos los plantean inclusive documentos internacionales que deben de estar adaptado de acuerdo a su evolución del envejecimiento esto esto no es así la mayoría de las personas mayores no pueden acceder a créditos para adquirir viviendas o mejorarlas en educación la falta de programas para cubrir la educación a lo largo de la vida ¿sí? bajas tasas de alfabetización y la discriminación ¿sí? se evidencia a través del aislamiento social que sufren las personas mayores debido a los prejuicios y a la visión negativa que se tiene en la sociedad ya en aquel entonces hablábamos de este de este aislamiento que sufría por ese viejismo que tenemos en la mente y ahorita como bien lo decía Verónica y concuerdo con ella efectivamente esta pandemia trajo o sea un un retroceso en toda esta parte del pleno goce y ejercicio de los derechos humanos ¿no? son más discriminadas es una discriminación en aislarlos se les está restringiendo su acceso a la salud también con eso que no me recuerdo el nombre bien de lo que salió al principio de este periodo de la pandemia donde bueno el código ese de ética o no sé qué decía que priorizar pues darle el acceso a los ventiladores pues a personas jóvenes o que tuvieran más probabilidad de vida bueno a qué hora le preguntaron a las personas mayores que cuál era su decisión al respecto ¿no? en una en una situación de pandemia en una situación de contagio que tanto ellos quisieran decidir sobre su vida sobre el derecho a su vida en ningún momento se les preguntó y se les impuso esa situación lo bueno que bueno pues fue echada para para atrás ¿no? la guía y otro gran rubro en esto de los DESCAS pues es el la guía bioética de la gracias Verónica ajá esa la guía bioética problemas por último uno de los que más llama la atención sí son los problemas de acceso a la justicia sí que si bien existen estadísticas sobre cuestiones de ocupación seguridad social salud pobreza el gobierno mexicano no cuenta con estadísticas completas sobre el acceso a la justicia para personas mayores y aquí pues tenemos un un gran rezago otro de los de 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 las situaciones que evidenciamos en ese análisis que hicimos para la presentación ante la comisión de interamericana fue la situación de las personas mayores indígenas en México anduvimos investigando realmente este hay si de lo demás si hay información estadísticas datos de indígenas no hay nada casi prácticamente no hay datos estadísticos de las de las de las personas mayores indígenas y bueno pues ellos su exclusión se incrementa pues obviamente por la lejanía geográfica que dificulta el acceso e incluso para por la inseguridad que se vive en esas regiones se complica la implementación de programas sociales entonces no se puede medir qué tanto los programas sociales están están llegando y están beneficiando y están generando un impacto y qué clase de impacto en las en las personas mayores indígenas creo que ahí pues México sí debería de poner más más atención a eso y bueno pues como decía yo es el en el caso de acceso a la justicia sí es el derecho más reportado como violado por las personas mayores ante los organismos de protección de derechos humanos sí alcanzando 62% entre los expedientes de queja abiertos en este caso de enero de 2013 a junio de 2017 entonces hay una serie de de violaciones sí hay un cuadro ahí por ejemplo violaciones a la seguridad jurídica y a la legalidad hay un 49% violaciones a los derechos de las víctimas o persona ofendida 22% sí violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad un 10% irregularidad en la en averiguación previa 1.5% o sea son datos que recabó el instituto mexicano de derechos humanos y democracia y que bueno pues obviamente evidencia nuevamente que no hay el adulto mayor a estas fechas pues no goza de acceso a la justicia y muchas veces cuando inician procesos judiciales tardan tanto tiempo que muchas veces la persona mayor fallece antes de que el juez dicte una sentencia entonces sí definitivamente esta parte de los derechos de los DESCA todavía dista mucho y ahorita con esto de la pandemia pues también estoy de acuerdo con Verónica todo retrocede sí todo retrocede o sea el haber hablado del derecho a la autonomía a la movilidad ¿dónde queda la autonomía? nunca se les ha preguntado a las personas mayores en estos momentos ¿qué es lo que quieren? ¿qué es lo de verdad quieren estar confinadas? ¿de verdad no quieren salir? ¿qué pasa con ellas? se les impone en aras de proteger su salud o su vida pero cuando creo que sí en este sentido pues desafortunadamente se está viviendo un retroceso y lo ganado pues otra vez hay que volverlo a trabajar definitivamente porque no sabemos además qué tiempo va a durar esta situación y por último nada más reiterarles que en esa ocasión que tuvimos presencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitamos dentro pues obviamente también les pedimos a los a los miembros de la de la Comisión que pues pudieran conminar al Estado Mexicano a la ratificación de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores ¿no? claro sabemos que a lo mejor ellos no pueden tener mucha injerencia pero bueno pues y solicitamos también la parte de que pudieran realizarse las gestiones necesarias para que en un futuro pudiera ser visitado México por la Relatora para los Derechos Económicos Sociales y Culturales ella dijo que sí que sí vendría la conclusión pues obviamente tuvimos al Estado Mexicano enfrente y bueno en aquel entonces fue en el sexenio pasado obviamente rebatieron que sí había sí se cumplían los derechos hablaron sobre la pensión todo eso lo curioso fue que no llevaban ellos datos duros sí y uno de los miembros de la comisión les pidió que les mandaran los datos desagregados de esto que nosotros habíamos dicho porque bueno pues no había nada entonces sí ya hemos hecho esfuerzos desde la sociedad civil como organizaciones de la sociedad civil en esta parte de pues ser la voz en estos espacios internacionales porque desafortunadamente pues luego los que van de la misión por ejemplo tuvimos la oportunidad también de estar en la ONU en el grupo de trabajo de composición abierta ya hemos tenido dos participaciones ahí y desafortunadamente vuelvo a reiterarlo es en el sexenio pasado el INAPAM no tenía no tuvo presencia en esos lugares y bueno pues la misión que está allá pues es la que habla y dice que pues aquí en México todos los derechos de las personas mayores están cubiertos cuando no es así entonces es importante por eso la presencia de las organizaciones en esos foros internacionales para realizar ese contrapeso o sea no, no estamos bien falta y falta mucho por más que el Estado quiera ver que ha habido avances sí, ha habido avances pero pocos sí y ahorita con esto el avance ya no es avance es retroceso y cuánto tiempo nos va a tardar otra vez volver a avanzar en lo que ya se había avanzado entonces sí ha habido trabajo de las organizaciones de la sociedad civil a favor de los derechos de las personas mayores y queda evidenciado en estos foros internacionales a los que hemos tenido acceso como como red de adultos mayores gracias muchas gracias Patricia por todo lo que nos comparte sin duda hay mucho que avanzar pero afortunadamente vamos a pisar sobre pisado entonces está es más sencillo es más sencillo ahora impulsarnos para para continuar hacia adelante y fíjate una cosa que acaba de decir que me surge de lo que acaba de decir Patty este Abby tiene mucho que ver con que vamos a efectivamente a pisar sobre lo que ya hemos recorrido y a lo mejor lo vamos a hacer mucho mejor ahora pero no tenemos 20 años para seguir así entonces tenemos también que buscar y como estrategia dentro de las organizaciones con la academia una sustentabilidad generacional ¿no? como yo le he dicho mucho también a mis colegas que se jubilan y quién va a seguir con tu temática en la investigación y en el activismo académico si ya estás prácticamente jubilándote ¿no? y yo creo que con las organizaciones es muy importante darle continuidad también Patty Hilda Angelita y Jovita ¿no? en la academia yo trato de hacer también mi parte pero es muy importante que vayamos también generando espacios para jóvenes líderes en las organizaciones o bueno jóvenes en la mayoría ¿no? de edad ¿no? en la adultez en la vejez para seguir dando esta continuidad y que tengan también ellos la memoria de nuestras acciones anteriores ¿no? porque creo que aunque pisemos sobre el recorrido ya transitado va a necesitar mucha memoria ¿no? y yo estaba haciendo tiempo porque vi que Pablo estaba en una llamada entonces no sé si yo creo que ya le pasamos la palabra a Pablo antes de iniciar el diálogo abierto bien muchas gracias por supuesto gracias por la invitación a la CDH del seminario universitario sobre envejecimiento yo quisiera compartir con ustedes algunas algunas inquietudes algunas consideraciones agradecer el documento comentado de la declaración de Puebla sobre envejecer con dignidad de derechos humanos nuestra meta la verdad me gustó mucho la publicación me parece que es útil se lee de manera ágil muy puntuales y atractivos los comentarios a cada uno de los componentes de la misma entonces me parece que es una publicación que puede ser de gran importancia me gustaría un poco situar el proceso de construcción de la agenda de los de derechos de las personas mayores en los últimos 20 25 años yo creo que lo que hemos estado viviendo es un proceso ascendente pero accidentado como casi todos los procesos ascendentes por cierto de acumulación y de ampliación de presencia en la agenda pública en la agenda legislativa y que yo creo que es un proceso que ya es irreversible siempre tendremos las grandes insatisfacciones en términos de que lo que se avanza en términos legislativos no necesariamente se implementa en la práctica proceso que sucede con mucha frecuencia ya desde el sistema de Naciones Unidas se ha advertido en muchas ocasiones que México es un país sobre todo con brechas de implementación o sea que se ha ido dotando de un entramado jurídico bastante potente con bastantes capacidades de desarrollo pero que todavía el proceso de implementación deja mucho que desear ahora en el en este largo proceso de construirse como sujeto jurídico y sujeto político yo creo que tenemos que hacer un balance ponderado de lo que se ha avanzado y de lo que aún falta por avanzar varias de las compañeras que me han antecedido han señalado y con justeza pues es tan poco sorpresa del hecho de que México hasta ahora no haya ratificado la convención interamericana para la protección de las personas mayores como sabemos inclusive son solo siete países quienes lo han ratificado ratificado hasta ahora sin embargo creo que se va abriendo una oportunidad en ese sentido yo mismo he participado en actividades en el senado de la república donde se ha estado debatiendo este este punto y hay que recordar y por cierto es algo que el anterior presidente de la convención nacional de derechos humanos subrayó que contra lo que había sido un poco la tradición histórica del estado mexicano de ratificación de muchos instrumentos internacionales el sexenio anterior fue una excepción notable porque no se ratificó ninguno si ustedes hacen la la relación de cómo se tiene una política de ratificaciones en el estado mexicano otra cosa el grado de cumplimiento pero de ratificaciones pues hubo un proceso muy extraño en lo que ha sido la tradición del estado mexicano en donde no hubo ratificación de instrumentos internacionales esta administración ha empezado a ratificar instrumentos yo creo que es una cosa importante se acaba de ratificar un instrumento internacional en materia de desaparición forzosa creo que es importante como ustedes saben recientemente este mes hace unos días el gobierno de México mandó al Senado la propuesta de ratificación del acuerdo de Escazú que es un acuerdo muy importante en términos de derechos ambientales acceso a la información transferencia y protección por cierto de los activistas y organizaciones dedicadas a la dimensión ambiental entonces en ese sentido yo pienso que puede haber una oportunidad para recolocar pues la solicitud la urgencia de avanzar hacia la ratificación de la convención interamericana hay que señalar también el enorme restago en términos jurídicos que ha tenido el proceso de reconocimiento de derechos de las personas mayores y es un fenómeno de larga data por ejemplo el instrumento fundamental de los desca sabemos que es el pidesc no hay ninguna mención de las personas mayores en el pidesc hay pensión a otros grupos sociales pero al pidesc que es el instrumento tronco digamos que da origen a muchos de los demás instrumentos que se han ido construyendo no hay ni una sola mención a las personas mayores en el caso de de américa esto parcialmente se subsanó con el protocolo de san salvador que si hace una mención pero en términos de los derechos de la ancianidad pero bueno por lo menos ya hubo una mención a la a la especificidad de los derechos de las personas adultas mayores y como bien se señala en el documento que nos compartieron pues tenemos todo este proceso que tiene que ver de la cumbre de madrid la década del envejecimiento la carta de san jose todo este proceso les digo lento acumulativo pero visto en perspectiva ascendente de colocar el reconocimiento de derechos de las personas de las personas mayores y tiene que ver con una dimensión de la subjetividad de los imaginarios sociales y la construcción de las agendas públicas déjenme darles un dato que a mí me parece muy llamativo el instrumento internacional de derechos humanos que mayor número de ratificaciones tiene en el mundo es la convención de los derechos del niño hablamos mucho de enfoque de ciclo de vida pero veamos que el instrumento que tiene el nivel más alto y me parece muy bien debo decirlo con toda claridad de ratificaciones es la famosa convención internacional de derechos del niño que además establece un principio fundamental que es el del interés superior de la de la infancia veamos eso vis a vis con respecto al rezago en términos de reconocimiento jurídico reflexión construcción de instrumentos vinculados a las personas mayores si vamos a aplicar un enfoque de ciclo de vida vale mucho la pena entonces hacer una ponderación de por qué ha habido este rezago en términos de conceptualización jurídica y de construcción de acuerdos normativos en torno a personas mayores vis a vis el que ha habido con respecto a infancia que a mí por lo pronto lo de infancia me parece crucial pero no debe ser uno más que otro sino que debe haber un enfoque integral de ciclo de vida entonces me parece que si hay que asumir que hay un rezago hay que asumir que este es un proceso digamos de derechos humanos emergentes en donde habrá que redoblar el paso y en donde sin duda alguna la convención interamericana representa un punto de quiebre muy importante siempre mejorable siempre desarrollable etcétera etcétera sobre esto llamo la atención sobre algo que mencioné al principio y que ha sido para mí una preocupación de larga data que es el relativo descuido que tenemos en los procesos de monitoreo evaluación y seguimiento a el proceso de implementación de las victorias legislativas es decir si ustedes ven por ejemplo en la clasificación de indicadores del alto comisionado de derechos humanos México es un país que aparece muy alto en lo que llaman los indicadores estructurales que en realidad son indicadores creo yo institucionales que fundamentalmente tienen que ver con institucionalidad de ratificación de instrumentos internacionales y producción legislativa en el sentido México tiene una producción muy alta ya en procesos es mediano y en resultados tiende a ser bajo entonces me parece que poner el acento no solo en la necesidad por ejemplo de ratificación de la convención sino de generar dispositivos fuertes de seguimiento monitoreo y evaluación que pongan el énfasis en los procesos de implementación me parece que es muy importante todavía vivimos una época en que del derecho al hecho hay mucho trecho se trata de alguna manera de ir cerrando esta brecha luego el enfoque DESC DESC si ustedes quieren tiene potencial muy profundo en términos de la construcción de una agenda integral de los derechos de las personas mayores y aquí en un enfoque de interseccionalidad creo que es algo de lo que se ha señalado anteriormente y permite efectivamente trabajar temas vinculados a los derechos económicos sociales culturales ambientales subrayo que tenemos un déficit de desarrollo conceptual y normativo en términos de derechos económicos o sea tenemos más o menos claro el ámbito de los derechos sociales pero hay bastante poca claridad a qué nos estamos refiriendo con derechos económicos y la singularidad que esto tiene para las personas personas mayores pues desde la CEPAL no dejamos de considerar con muy buenos ojos el hecho de que México cuente ya con una pensión universal de adultos mayores nos parece que esta va a ser una experiencia que se va a ir generalizando en América en América Latina tiene que ver también y ahí hay un debate sobre ya resuelto el problema de la cobertura pues el debate fundamental es el de la suficiencia en términos de si las transferencias son suficientes o no pero ya es colocar la discusión y el debate en una dimensión completamente diferente llamó la atención respecto también a el riesgo de la trivialización del enfoque de derechos es decir que se vuelve simplemente una palabra desprovista de carga semántica y capacidad transformadora ya todo tiene enfoque de derechos parece que volver al rigor de lo que se considera el enfoque de derechos es indispensable porque una de las maneras de no cumplir con los derechos pues es trivializar lo que significan los derechos en términos de titularidad de las personas capacidad de exigencia déjenme decirlo brevemente los derechos no son cualquier cosa pero tampoco cualquier cosa es un derecho entonces en ese sentido el rigor en términos del concepto de derechos me parece me parece me parece central me parece también que para avanzar en los en el desarrollo de esta agenda político-jurídica llamémosle así de las personas mayores es necesario incorporar con fuerza y creo retomar algunas de las cosas que dijeron las personas que me antecedieron cuatro enfoques por supuesto el enfoque de derechos riguroso planteando que efectivamente entendemos por un derecho pero el enfoque de derechos como una perspectiva que debe determinar el conjunto de las acciones públicas dirigidas a las personas mayores el enfoque de diversidad creo que esto bastante claro quedó señalado y son múltiples las combinaciones que se pueden encontrar en esta dirección pero si simplemente no tener una visión uniforme homogénea al final de cuentas simplificadora y estereotipizante de las personas mayores me parece que es una cuestión muy importante el enfoque de género es clarísimo que es uno de los ámbitos de la vida en donde las diferencias de los procesos sociales de envejecimiento entre mujeres y hombres son muy claras tiene implicaciones muy profundas y por eso es fundamental tener este este enfoque y un enfoque llamémosle así bueno de género agregaría otro el enfoque de no discriminación me parece que es esencial recuperar esta dimensión de el derecho a la igualdad de trato y no discriminación combinado con el de diversidad porque igualdad de trato no significa homogeneidad o hacer caso omiso de los procesos de de diversidad y por otro lado llamémosle así a veces hablamos de enfoque de ciclo de vida a lo mejor tenemos que empezar a hablar de ciclos de vida es decir que hay diferencias en los procesos como se recorren los ciclos de vida sabemos que no es lo mismo envejecer con recursos que envejecer sin recursos sabemos que hay una propensión a que las los grupos sociales de menores ingresos tienen menos expectativa de vida y tienen se pierden años la pobreza daña años de vida impide el desarrollo de las personas no es lo mismo hombres que mujeres personas con otras identidades de género la dimensión de los pueblos indígenas y el concepto particular de vejez etcétera me parece que es un enfoque crucial a a incorporar ahora hay riesgos como ya han sido señalados en que se deriven las lecciones equivocadas en términos de la pandemia del tipo de políticas y el tipo de instituciones y de normas a construir después pero también hay oportunidades o sea nosotros vemos que se abre la posibilidad de repensar los regímenes de bienestar si algo mostró la pandemia es la fragilidad del régimen de bienestar su insuficiencia sus fracturas y en ese sentido pues no se trata de volver a lo que teníamos porque lo que teníamos no pasó la gran prueba de estrés que fue la pandemia y en ese sentido planteamos la necesidad de desde la CEPAL y ustedes lo pueden ver en nuestras últimas publicaciones de un nuevo régimen de bienestar que parta de la universalidad efectiva de los derechos sociales la desmercantilización de la salud nos parece que es un asunto que a veces no se discute con la suficiente incidencia la necesidad de revisar los regímenes pensionarios estamos llegando a una situación en la cual las reformas de los regímenes de penitencia penitenciarios pensionarios en toda la región han mostrado sus enormes limitaciones y falencias y en ese sentido pues hay un debate en América Latina sobre qué hacer con los regímenes de pensiones para pues garantizar una pensión digna para todas las personas y necesitamos también pensar en nuevos pilares un pilar es el pilar de la seguridad económica de ahí viene todo el debate sobre el ingreso básico universal que en el caso de México lo que es un ingreso básico universal todavía modesto pero un ingreso básico universal para personas mayores y que además en los contextos de la pandemia fue una herramienta de política pública muy importante eso no hay que dejarlo no hay que dejarlo de lado y todo lo referente al sistema de cuidados la necesidad pensamos nosotros de un sistema de cuidados universal público desmercantilizado y desfeminizado entonces me parece que en la construcción de esta agenda enriquecida de desarrollo en el sentido integral de las personas mayores sacar las lecciones adecuadas de la pandemia y avanzar hacia las propuestas que nos lleven a un nuevo régimen de bienestar es fundamental que ahí estén claramente incorporadas las necesidades aspiraciones deseos de las personas de las personas mayores no hemos llegado al punto de destino pero creo que se lo vemos con respecto a donde estábamos hace 20 años no hay que dejar de valorar los avances los avances que se han logrado de un proceso que como decía al principio yo considero que es ya irreversible gracias muchísimas gracias Pablo por todo lo que nos comentas sin duda en general el tema de los discursos y el cómo se comunican las cosas es muy importante no es valioso y tiene mucho peso en cómo al final la sociedad absorbe esas palabras a mí me gustaría aprovechando que tenemos aquí varios participantes que han colaborado en diferentes sesiones del ciclo interamericano sobre derechos humanos de las personas mayores y el foro internacional invitar a Flavia a hablar sobre envejecimiento y vejez a nivel local para las personas con discapacidad entonces le voy a abrir por aquí el micro para que nos comparta su experiencia ella tiene una organización muy valiosa en Oaxaca que se llama Piña Palmera y entonces aquí le abro el micro a ver si nos escucha hola Flavia 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 nos escuchas hola 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 Flavia ¿cómo estás? bien ustedes aquí lloviendo y lloviendo ay sí por aquí tampoco está muy bien el clima pues hola Flavia qué gusto hola Vero hola Angelita qué bueno estar por aquí y escucharlas sí bueno pues muchas gracias por permitir participar ahí con ustedes estaba escuchando y apuntando muchas de las cosas que comentaron cada una porque obviamente en el contexto en donde estamos y con personas con discapacidad todos estos temas se vuelven mucho más violentos pudiera decir yo ¿no? en área rural indígena con diferentes condiciones de discapacidad todo se va tomando un ritmo mucho más severo ¿no? retomando muchísimo el tema de los cuidados y de los sistemas de apoyo que en las comunidades rurales indígenas obviamente pues no existen esto es un tema ausente porque se hace automáticamente con las personas con discapacidad a través de los abuelos y abuelas que ni tampoco se les pregunta si pueden o no hacerlo lo tienen que hacer y punto y el sistema de salud no los tiene contemplado ¿no? y lo hemos visto ahora con el tema de la pandemia en el con todo lo de la prevención lo de la información lo de la atención ha sido muy muy grave la ausencia de un sistema comunitario real que garantice los derechos ¿no? como decía Pablo este hacer los derechos reales es todo un tema todo mundo se llama la boca para hablar que si se están haciendo acciones de los programas y de las políticas públicas con enfoque de derechos y en la realidad ni transporte hay en las comunidades rurales indígenas ¿no? las clínicas están cerradas no hay médicos ¿no? entonces imagínense con discapacidad con el tema de ancianos y ancianas y obviamente lo que se ha podido hacer comunitariamente hablando es recuperar los conocimientos que tienen los ancianos y ancianas de los sistemas comunitarios y sistemas colectivos intentar de esta manera romper el aislamiento que obviamente estaba violentando a ellos de una manera muy muy fea así como a la gente con quien ellos tienen que compartir su tiempo si es que tienen ellos una discapacidad y además sus nietos o nietas también entonces creo que el tema de la interseccionalidad es fundamental para trabajar acciones concretas y con enfoques de derecho en los procesos comunitarios en áreas rurales indígenas y sobre todo porque hay muchas vejeces también efectivamente y hay que tomar en cuenta que una vejez en un ámbito rural indígena es muy diferente de un ámbito urbano y sobre todo tomando en cuenta que la mayoría de ellos nunca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela ni a la escuela básica entonces hay otros conocimientos y creo que tenemos que ser muy creativos para poder recuperar todo eso y armar una propuesta conjunta y sobre todo como dice Angelita tenemos que reenforzar que la convención si se tome en cuenta obviamente una convención aceptada no es una varita mágica pero si es un referente y es muy importante y colocarlo desde ahí también todo el tema rural indígena y con las diferentes condiciones de discapacidad gracias muchísimas gracias clavia por todo lo que nos compartes y sobre todo por 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 tus experiencias en la organización y en el sistema y en la organización de sistemas a nivel local que es es de donde también tenemos mucha carencia y falta muchísimo por hacer y de lo que podemos aprender muchísimo entonces yo en este punto abriría al diálogo abierto para que podamos escuchar preguntas y seguir con el diálogo pero de una manera ahora más dinámica me pueden hacer preguntas tanto por el chat y también les puedo dar la voz si así me lo solicitan entonces con todo gusto por aquí estamos al pendiente mientras llegan algunas preguntas ¿sabes? ¿puedo comentar algo? claro que sí de la intervención de Flavia y de Pablo es cómo confundimos de pronto el ciclo de vida con el curso de vida y los instrumentos del consenso de Montevideo por ejemplo ya tiene muy clara la noción de curso de vida más que de ciclo porque en ciclo hay etapas determinadas y en el curso de vida no hay esa imposición de etapas determinadas en la vida entonces pero si se miran las trayectorias de las personas independientemente de cuando en una cultura es un niño un adolescente un joven que si se impone un poquito con la noción de ciclo de vida porque tiene un poquito más de vínculo biológico en cambio el curso de vida no te ve no ves esa parte ves trayectorias y lo más importante es que ves transiciones y turning points que hacen que las personas vivan a veces cambios que no necesariamente son positivos sino que a veces son negativos que son eventos entonces mucho de lo que se ha planteado a nivel internacional por la OMS es que esos turning points a veces generan desventajas y ventajas y que hay que darle pues como política pública una atención inmediata para que la persona esté con menos desventajas el consenso de Montevideo ya aborda muchos de estos temas también y por supuesto la convención en lo que ataña a las personas mayores y simplemente poner como como este reflexión de pronto me quedo pensando como el sistema capitalista y el usufructo no de la generación de plusvalor y de riqueza a partir de la obviamente este uso de la fuerza de trabajo en las poblaciones de pronto me quedo pensando si esa gran cantidad de apoyo siempre a las convenciones con respecto a la infancia que son la futura fuerza de trabajo del sistema privilegian también esa visión utilitarista de la población los demógrafos usamos un concepto que a mí me choca que es la fuerza de trabajo que son personas que son brazos y que son identidades y de pronto me quedo pensando y también dentro de esta gran imaginario mundial sobre las poblaciones obviamente yo también no estaría en desacuerdo de apoyar obviamente los derechos de todas las personas pero me quedo pensando si ese viejismo y ese edadismo y esa forma de discriminación están permeadas en nuestro imaginario internacional al grado tal que tampoco la convención Belén-Dupará por ejemplo ha tenido la fuerza que tendría que tener porque tenemos nuevamente esa mirada patriarcal esa mirada utilitaria de la población y una mirada que vea a las personas como fuerza de trabajo y no como seres que transcurren su vida y que tienen obviamente derechos en cada una de esas etapas de ese tiempo que le toca de vivir y que obviamente no sé de pronto me reformulo si también dentro de los imaginarios no estamos construyendo esa mirada utilitaria es muy interesante el enfoque que nos compartes Verónica tenemos por aquí a alguien que nos levantó la mano por favor no sean tímidas ni tímidos la idea es compartir y sobre todo experimentar que cada quien ha podido hacer y que le ha resultado positivo para los derechos humanos de las personas mayores entonces le voy a dar la palabra a Samantha por aquí hola Samantha buenos días Samantha maravillosa muy bien bienvenida gracias 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 por invitarme porque es muy importante para mí poder dar mi opinión que veo que todos ustedes saben tanto y han luchado tanto y hacen una lucha no solamente mexicana sino internacional ¿no? que yo me quedo realmente admirada de la lucha por los derechos de la vejez que hacen en todos los ámbitos y que yo únicamente he podido hacerlo en la ciudad de México ni siquiera en la República Mexicana sino en la ciudad de México porque les digo como ustedes han dicho todas las necesidades y todos los derechos no cedidos a la vejez que tenemos actualmente pero para nosotros para la comunidad LGBTI somos invisibles el adulto mayor heterosexual como ustedes han hablado con tantas necesidades que tiene pero el adulto mayor LGBTI somos invisibles nadie sabe que existimos ¿no? hicimos una comunidad pequeña muy pequeña para comenzar a hacernos notar de que también el adulto mayor LGBTI tiene todas las necesidades que cualquier otro ser humano tiene y como nacimos en México y somos mexicanos tenemos también todos los derechos y las obligaciones de cualquier mexicano afortunadamente con la ayuda de la de la asociación LGBTI pudimos abrir una pequeña casa un pequeño espacio en Shola 184D en la colonia Álamos para reunirnos y poder luchar contra más que la discriminación que existe todavía el doble de lo que ustedes hablan para tener un lugar donde convivir y luchar contra la soledad porque en el ser humano el abandono y la soledad son los mayores problemas que enfrentamos y sobre todo el adulto mayor LGBTI porque está solo algunos tienen pensión pero aún con su pensión no llena su soledad porque no tienen familia muchas veces tiene que regresar al clóset para poder ser admitidos por las familias porque de otra manera son excluidos así es que me da mucho gusto que pueda yo dar mi opinión y que ustedes me hayan aceptado para decirlo y que seamos visibles que existimos y tenemos las mismas carencias y las mismas necesidades y por supuesto la discriminación que hay en todos los ámbitos desde indígenas en la ciudad y ahora enfrentamos una mayor discriminación en los niños y las niñas trans que están pasando por una situación muy difícil porque no los admiten legalmente las escuelas como ellos han decidido su identidad así que qué bueno que puedo cuando menos exponer esta situación en la que estamos siquiera para que si no recibimos ayuda cuando menos ser visibles que sepan que existimos repito que hemos abierto un pequeñísimo espacio en la colonia Álamos en Xola 184B entre el Metrobús Xola y el Metro Tlalpa en Xola que desgraciadamente ahorita por la pandemia está cerrado pero esperemos que muy pronto podamos abrir y lleguemos a ser más visibles para tener menos discriminación y inclusive no esperamos ayuda del gobierno ni hemos pedido ayuda del gobierno porque cuando iniciamos esto tocamos todas las puertas todas absolutamente todas las puertas y nunca nos dijeron que no pero tampoco nunca nos dijeron que sí pero gracias a la unión de la comunidad LGBTTI pudimos abrir este pequeño espacio y estamos a sus órdenes y gracias por haberme invitado para poder expresar nuestra situación gracias muchísimas gracias Samantha creo que muchos y muchas conocemos de tu valiosa labor en pro de la comunidad LGBTI en la vejez y en el envejecimiento y has hecho una labor muy admirable y esperemos que siga ¿no? gracias voy a aprovechar para hacer un pequeño anuncio spam la idea tenemos una bueno el SUIEP ha realizado una encuesta muy valiosa que la idea es ir completando para poder hacer un diálogo próximo en el que en el que poder continuar transformar con esta sinergia de prácticas y experiencias entonces yo les voy a compartir nuevamente el enlace por el chat y para que nos hagan favor de irla contestando y también difundiendo por favor de una vez por aquí ahora se las voy a transmitir sobre todo es una encuesta pensada en las en la experiencia que han tenido las organizaciones de la sociedad civil ante la pandemia ¿no? para poder identificar aquellos temas más cruciales que de pronto podamos movilizar a través de la comisión pero a través de todos nuestros enlaces institucionales y ubicar muy bien cómo está la situación de pronto entre todas las organizaciones ¿no? Muchas gracias Verónica tenemos por aquí a la doctora Martínez Maldonado que trabaja en gerontología comunitaria no sé si nos quiera compartir alguna de sus experiencias por aquí a ver le vamos a dar la palabra aquí a ver hola hola doctora la doctora tiene ahora ahora hablamos con seguramente ahora nos contestará vamos a ver quién más hay por aquí que nos pueda compartir había visto a María Teresa tenemos a Yolanda Ledesma también por aquí de Canas Dignas no sé si nos está escuchando no sé si nos pueda compartir hola 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 abby perdón que me estoy metiendo a hablar bueno hola hola Yolanda ¿nos oyes? sí yo yo sí las oigo ¿ustedes me oyen? sí bueno te oímos ah muy bien pues mucho gusto y qué gusto volverlas a ver y volverlos a ver también la verdad es que hacía falta una reunión como esta porque sí efectivamente la pandemia nos ha metido en una situación en donde pues así como era inédita para todo mundo bueno para nosotros las personas mayores en especial ha sido particularmente dura en en Canas Dignas lo que hemos tenido sobre todo es una situación de pues sí de soledad de muchos problemas de cuidado pero sobre todo el tema de la cercanía de la muerte ¿no? y entonces ahí pues como siempre yo vuelvo al tema necesitamos que haya que haya una particular atención en esta en esta parte de la vida cuando estamos ya en una situación de mucha dependencia y necesitamos tener todos los elementos para poder tener pues una muerte digna o por lo menos atención cuidados que tengan que ver con esta parte con esta parte tan dura que es cuando pues sí los hijos los familiares están metidos en sus dinámicas cada quien y entonces nosotros las personas mayores nos quedamos en en la soledad en el aislamiento y no hay no hay una una visión más allá que nos que nos aliente pues eso eso es lo que lo que nosotras hemos vivido acá en en canas dignas la situación de la el fallecimiento de de tus compañeras la situación muy difícil de otra más y bueno ese es el asunto o sea yo pienso que este tema el tema de la muerte el tema de esta esta atención a las personas mayores en esta etapa final debe también de estar contemplada como parte de los derechos que tenemos para tener las mejores condiciones la mejor atención pues estaba yo viendo que en la en todo ese todo esto que tiene que ver con la muerte asistida y con la voluntad para para pedir si es si es si recibe uno una atención más invasiva o no en estos en estas en estos tiempos que las personas tienen cuando están ya muy enfermas en fin todo eso necesitamos voluntad anticipada ¿cierto? ¿perdón? voluntad anticipada exacto exacto ¿no? eso exacto en el tema de la voluntad anticipada necesitamos que sea algo más al alcance de las personas los notarios eso se hace con un notario necesitamos que eso sea un servicio que sea gratuito porque si no muchas compañeras o bueno porque estoy hablando de mis compañeras no pueden no pueden tener estos estos beneficios entonces necesitamos que no nada más haya solicitudes para que los notarios tengan una buena actitud ¿no? necesitamos que también haya un reconocimiento de que esto tiene que ser una un servicio gratuito para las personas que así lo decidan es decir poner al alcance de nosotros esto que por lo menos ya se alcanzó en la ley de la Ciudad de México ¿no? igual los cuidados paliativos desafortunadamente quedan mucho en términos de buenas voluntades he estado platicando con médicos y lo que dicen es que no hay las condiciones no hay el personal para hacerlo y entonces si nosotras o nosotros personas mayores no estamos al pendiente de este tipo de de derechos pues nadie lo va a hacer ¿no? entonces a mí me gustaría poner en el tema estos dos aspectos ¿no? o bueno estos tres aspectos también el de cuidados y pues les reitero me da mucho gusto volverlas a encontrar volverlas a encontrar y empecemos empecemos tenemos mucho que hacer todavía y gracias muy muy bien esos dos temas que está mencionando ¿verdad? y porque coinciden con lo que habías mencionado angelita ¿no? también obviamente hilda ese temor a la muerte pero todo lo que implica en términos no nada más de las emociones sino también de los arreglos y con preparando incluso al testamento o esto que menciona Yolanda la voluntad anticipada y bueno ¿no? somos conscientes de nuestra finitud con más fuerza que nunca ya Bavi sí totalmente puedo puedo este tengo una opinión sobre lo que acaba de decir de decir la compañera Yolanda Ledesma este yo hice ya mi documento de voluntad anticipada este hay una este este dependencia del gobierno que depende de la Secretaría de Salud que está en la calle de Altadena en la colonia Nápoles y ahí te canalizan con un notario que a nosotros las personas mayores nos cobran la mitad a mí me salió en dos mil pesos digo no todavía no es gratuito pero si se hace una lucha para ello podemos lograrlo por lo pronto a las personas que se les ofrezca acudan a la calle de Altadena en la colonia de Nápoles ahí es una dependencia de la Secretaría de Salud que totalmente se dedica a sus actividades al tema de la voluntad anticipada y tiene folletos y tiene mucha información para las personas que desconocen el tema eso es mi aportación para Yolanda gracias muchas gracias Angelita sin duda estos detalles exactos son los que necesitamos para para podernos ir avanzando todos mira aquí nos nos ha levantado la mano la doctora Martínez Maldonado entonces le vamos a dar la palabra por aquí para que nos comparta también a ver hola doctora si me escuchan ahora sí hola muy bien muy contenta de escuchar a todos aquí este panel ha sido muy rico yo les quiero comentar que del trabajo que yo he venido realizando en la comunidad todo lo que ustedes han mencionado es ha sido muy interesante y creo que estos momentos por los que estamos atravesando en el momento de este de esta pandemia es importantísimo la forma en que vamos visibilizando todos los elementos que están atravesando lo que son las diferentes vejeces creo yo que este es un momento un un momento un parteaguas para que podamos así como hoy se ha hecho presente la sociedad civil y todos los que estamos interesados en este tema podamos trabajar de manera conjunta y hacer visibles todos los elementos que van ahorita que se requieren para poder salir adelante de este proceso por el que estamos viviendo hoy más que nunca se requiere una participación de toda la comunidad de todos los viejos que estamos cursando en este proceso y que de una o de otra manera ya hemos estado sintiendo todas estas violaciones a los derechos humanos y que es el momento de que hablemos nos hagamos presentes y podamos luchar por un bien común por una una lucha en donde participemos todos y trabajemos porque estas divisiones tan grandes que en la sociedad se han construido a partir de los estudios de la ciencia incluso de las propias universidades en donde solo se da el reconocimiento a cierto tipo de saberes y se desconocen otros ahora es momento de que los hagamos visibles y de como hoy han estado las participaciones de quienes han estado trabajando por la sociedad civil sean reconocidos todos estos elementos de todo el bagaje que se tiene de las aportaciones y de lo que han ido construyendo y que a veces están silenciadas ahí y que no las escuchamos desde otros escenarios creo que hoy es momento de hacerlo entonces me parece fundamental todo lo que hoy se ha revisado lo que se ha dicho y creo que es el momento de que logremos que desde la comunidad la comunidad en este momento adquiere un papel fundamental y ahorita es reconozcámonos y es lo el otro día participé en otro evento y es lo que yo digo reconozcámonos como personas que tenemos mucho que aportar y que tenemos mucho que hablar y que desde este trabajo seamos reconocidos para que podamos salir de este momento en el que estamos y construir un futuro distinto para todas las vejeces muchas gracias muchísimas gracias fundamental esto que dice marilú avi y grupos colegas porque esta visión de las el discurso o las políticas basadas en evidencia científica obviamente descolocan a los saberes construidos en la comunidad y las experiencias acumuladas de personas que no están en el ámbito científico y creo que eso también tiene que ver con la transdisciplinariedad y con toda la construcción democrática de las políticas públicas con respecto a la vejez ¿cierto? Sí totalmente totalmente antes de seguir le voy a dar la palabra a Jovita que tiene que salir de la sección para ir a otras entonces le vamos a compartir la palabra para que pueda darnos unas palabras finales Bueno muchísimas gracias fue una experiencia muy importante muchos aprendizajes y conocimientos adquiridos gracias Verónica gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos desafortunadamente tengo que conectarme a otra sesión y les agradezco mucho dejé en el chat mi correo electrónico por si alguien quiere saber algo más sobre lo que hace la Fundación Tagle Institución de Asistencia Privada excelente día un abrazo para todas y besos y todos también gracias gracias Jovita es un gusto contar contigo siempre bonito día vale pues tenemos más manos levantadas así que vamos a seguir dando la palabra a Cristian Alexis Naranjo hola Cristian Cristian hola 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 buen día hola qué tal buen día bueno yo soy estudiante de la licenciatura en desarrollo comunitario para el envejecimiento y pues todas las aportaciones que se han desarrollado durante este conversatorio esta reunión esta reflexión me han servido para pensar justamente en la forma en la que nosotros nos desenvolvemos en la propia investigación y en la intervención a qué me refiero a que justamente estamos en un momento de transición estamos en un momento en el que las discriminaciones los micro viejismos los viejismos y demás acciones que van en contra de los derechos de las personas mayores se han desenvuelto de una manera muy amplia en ese sentido ya no sólo toca investigar toca hacer toca compartir toca crear y toca inmiscuirnos en esas actividades que que posiblemente van más allá de de la de la investigación a qué me refiero a que tenemos que estar en contacto con los con los profesionales a que tenemos que estar en contacto con los gobiernos con la sociedad civil organizada con la no organizada y con todas estas acciones que nosotros en nuestro entorno podemos tomar el hecho por ejemplo de encontrarnos con otras personas hablar del tema de la vejez de nuestra vejez de nuestra proyección de vejez sentirnos parte el hecho muy importante que comentaba la doctora al respecto de las masculinidades trabajarlas que es algo que nos toca a todos que al respecto de la feminidad les toca a todas y que en ese en ese momento vamos a ir deconstruyendo las formas en que en que vamos aprendiendo en que vamos construyendo el camino hacia la no discriminación hacia la libertad en términos de derechos humanos y que es bien importante también tomar en cuenta muchos aspectos que tienen que ver con nuestra propia formación ya ya bien lo han comentado anteriormente hay que tener claras y las concepciones pero también hay que tener clara la pertinencia y la aplicabilidad de las mismas en los entornos en los que nos desenvolvemos con esto quiero también agradecerles a todos por sus por sus aportaciones creo que ha sido una mesa muy llena de información y que en un futuro en un futuro y en el contexto en el que estamos ahora nos va a servir mucho ¿por qué? porque también estamos utilizando tecnologías estamos acercándonos a la era digital porque yo reconozco que tampoco era muy afecto utilizar este tipo de aplicaciones en ese sentido y hablando propiamente de vejez y envejecimiento pues es algo muy importante ¿cómo ahora nosotros vamos a hacer intervención? ¿cómo ahora nosotros vamos a pensar en trabajar con las comunidades en esta pandemia? ¿cómo vamos a construir estrategias que lleguen a las comunidades indígenas? que lleguen a los espacios a donde no existe este tipo de tecnología en ese sentido hay mucho trabajo por realizar y hay muchas acciones que tomar en función no solo de los derechos humanos sino de las propias personas envejecidas o de las propias que están en proceso de envejecimiento y en función de eso pues también de nosotros irnos adaptando y adecuando a las condiciones a las que nos encontramos creo que con eso concluyo muchas gracias de verdad ha sido una mesa muy importante muy llena de información y les agradezco muchas gracias cristian ahora vamos a darle la palabra a patricia rea ella es doctora y trabaja el tema de comunidades indígenas envejecimiento y vejez tiene una importante trayectoria en el tema entonces le vamos a dar por aquí la palabra para que también nos comparta un poquito listo hola patricia hola Abigail ¿ya me escuchas? sí por aquí muchísimas gracias muy bien muy bien Abby pues antes que nada muchísimas felicidades a la CNDH al SUGEP por la organización de este maravilloso evento y bueno yo con las reflexiones que me quedo y que me gustaría también como hacer un pequeño aporte es que si necesitamos hacer un evento de estas poblaciones envejecidas totalmente invisibilizadas es decir ya varios colegas Patty Flavia la doctora Verónica los participantes comentaron sobre esta invisibilización de poblaciones como la comunidad LGBTTI como las propias poblaciones indígenas afromexicanas que no se han mencionado para nada son poblaciones que si bien ya tenían una carga de vulneraciones de desigualdades acumuladas se han acentuado terriblemente con esta pandemia y bueno tendríamos que hacer un evento sobre estas poblaciones nos decía nuestra querida Patricia Rebolledo es que no hay datos y bueno yo que he hecho una búsqueda bastante importante hay datos muy muy concretos sobre población indígena y vejez como de manera general y muy pocos estudios particulares por ejemplo en el caso de Oaxaca en el caso de Chiapas pero lejos de ahí no hay y volvemos son 68 grupos étnicos en nuestro país somos uno de los países se cortó tantito por aquí Patricia nos oyes no creo que se creo que se cortó pues vamos a esperar que recupere la conexión y mientras tanto le damos la palabra bueno ¿me escuchas Abby? sí te digo de nuevo perdón ya saben la mala conexión bueno solamente reiterar que necesitamos hacer urgentemente un evento que visibilice a estas poblaciones que están totalmente vulneradas en sus derechos más fundamentales y bueno que evidencie que realmente por ejemplo en las comunidades indígenas de afromexicanos no hay servicios de salud no hay clínicas no hay médicos no hay medicamentos y realmente las poblaciones indígenas están resistiendo con los únicos mecanismos que tienen cuál es el conocimiento de los más viejos y de las viejas conocimientos en medicina tradicional que afortunadamente se están renovando debido a esta pandemia pero fuera de ahí no hay atención prioritaria a estos sectores de la población y lo que es más triste es que la intervención gubernamental si entra al momento de los megaproyectos de la inversión de grandes capitales ahí sí vemos la presencia de los gobiernos pero para la atención ante una emergencia de esta magnitud no hay ningún tipo de atención con esto cierro bueno pues lo más grave es que si llegan estas pandemias como se está proyectando a estos territorios indígenas y afromexicanos pues evidentemente morirán los viejos y si se van los viejos realmente hay muy pocas oportunidades no solamente de la supervivencia de estos grupos sino de la supervivencia humana ¿por qué? porque son los pueblos indígenas quienes han protegido la mayor biodiversidad megadiversidad del planeta y ellos tienen en sus manos cerca del 80% de la biodiversidad del planeta gracias a estos pueblos y a estos conocimientos y saberes hemos sobrevivido como especie y si ellos se van las probabilidades de nuestra supervivencia está también en peligro entonces pues nada más invitar pues atentamente a CNDH a SUGEV y a quienes se quieran sumar a que realicemos un evento justamente para visibilizar la importancia de estos grupos la falta de atención y bueno toda la invisibilidad que existe en torno a estas poblaciones muchísimas gracias Abby y bueno pues felicito a todos un maravilloso evento y requerimos más como estos en medio de esta tragedia pareciera que en los pueblos y comunidades no hay internet no llega la información pero nos sorprendería saber que sí que sí hay mecanismos para acceder a la información si hay comunidades que están creando sus propias redes de internet fuera de los grandes consorcios son redes comunitarias creadas por jóvenes para acceder al internet y bueno pues entonces hay que hacer llegar esta información también a esos perdón a esos lugares muchísimas gracias Abby muchísimas gracias Patricia esto es algo que también se debe atender y sí sin duda hay que seguir dialogando y haciendo eventos que nos lleven a la práctica ¿no? también entonces no sé si tengamos alguna intervención más por aquí si no no si no empezaríamos con encaminándonos hacia la clausura del evento me gustaría quizás poder antes de cerrar todo poder contar con una frase final o con una propuesta final que sea sobre todo práctica por cada uno por cada una y uno de ustedes para para poder este sí hacer como una guía que nos permita decir hacia por aquí vamos todos juntos ¿no? y todas juntas entonces no sé si empezamos por el orden de en el que hicimos las intervenciones durante el panel empezamos por Hilda listo bueno muy bien nuevamente pues muchas gracias a la CNDA Chansway por la invitación y felicidades a todos la verdad yo creo que han sido súper enriquecedoras las aportaciones que todos han hecho nos han permitido hacer un rápido recorrido por las diferentes características que permean a la vejez y visto pues los diferentes puntos de vista desde las organizaciones desde la propia las propias personas mayores y también de los investigadores yo pienso que lo más importante es seguir trabajando justo en la visibilización de las personas mayores pero si darle un enfoque menos asistencialista considerando a las personas mayores como sujetos de derecho y además reconocerles la capacidad de ejercerlos y por supuesto seguir continuando en la presión ante México firme ratifique la convención interamericana de los derechos de las personas mayores sería como que cerrar ahí esta silencia Gaby muchísimas gracias Hilda muchas gracias Verónica seguimos con Angelita ya te di al audio pero en los puntitos de arriba ahí sale el silenciar o reiniciar audio a ver yo le estoy dando pero no ahora ya yo le estoy dando así las personas mayores necesitamos todavía perfeccionar los movimientos de estas computadoras y de estas maravillas caramba pues yo estoy muy muy impactada históricamente estamos haciendo historia en la cuestión de comunicarnos este dentro del contexto de esta pandemia por este medio de plataformas este digitales yo creo que pues como lo mencioné al principio por ahí de manera improvisada dije que pues este pues los grandes este pensadores este inventores este pues como Leonardo Davinci que se imaginó el avión y que se imaginó pues el viaje hacia el centro de la tierra y el Julio Verne y demás se imaginaron esta comunicación que ahorita tengo con ustedes y con todas las personas que nos están viendo y escuchando la verdad este yo como persona mayor me siento me siento contenta de poder estar en 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 esta cuestión pero también como lo dije en en mis reflexiones y que comenté con ustedes de entrada pues este hay muchas personas de mi edad que no desconocen todo este mecanismo y todas estas formas y pues yo sí pienso que es una manera muy importante que que se tenga en cuenta como una cuestión que nazca de esto de este de este pues de este evento que gracias a a la maestra a la doctora Verónica Montesioca y pues ustedes la CNDH estamos este pues este reanudando nuestras 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 actividades pues pienso que debe haber un acercamiento a las tecnologías las personas mayores debemos tener un acercamiento a las tecnologías y pues yo creo que se debe impulsar desde las las mismas instancias de tanto de las como de las este universidades como lo hace la Escuela Nacional de Trabajo Social como a lo mejor otras escuelas y facultades de la UNAM que se facilitara o a nivel propio también del Instituto para el Envejecimiento Digno que en aquí en territorios en los barrios en las colonias se dieran este actividades para que las personas mayores tuvieran un acercamiento a las tecnologías porque este pues es importante que que no queden ausentes es muy grave vivir ausente que estén las personas como nos nosotros lo estamos haciendo y otras nada más estén mirando eso por un lado y por otro lado pues este yo insisto en en el en la cuestión de que los temas mayores de de agravios a nosotros las personas mayores es por un lado la discriminación y por otro lado la violencia intrafamiliar y el tercer tema de es el despojo entonces pues por ahí también este pues este este todo todo este vamos nuestra 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 actividad y nuestro nuestro quehacer pues este planear ver esos tres aspectos tanto con a nivel nacional con el con APRED como a nivel local con el COPRET la cuestión de de este de discriminación y en cuanto a la cuestión de 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 despojo y falta de ausencia de justicia yo creo que por ahí con el Tribunal Superior de Justicia con la Comisión de 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 derechos humanos del Tribunal Superior de Justicia con la Suprema Corte de Justicia este también que se tuviéramos aliados a hacer eventos como como este en el que se se plantea esta necesidad de que tenemos las personas mayores de que de que se haga justicia porque muchas veces ya las personas mayores cuando son despojadas o maltratadas dicen que no acuden a los ministerios públicos porque no le dan seguimiento o les le les hacen largas esperas y ya no están en condiciones de hacerlo y por otro lado yo creo que lo más importante de lo importante es que México ratifique firme ratifique y se adhiera a la Convención Interamericana para proteger los derechos humanos de nosotros las personas mayores y que es algo que tengo yo este ya este pues es para mí como un motivo de vida un este en todas mis actividades donde estoy lo lo hicisto y bueno pues este yo creo que poco vamos a lograr si no nos organizamos también nosotras las personas mayores como sujetos porque no vamos a dejar todo en que nos lo vengan a resolver sino también nosotros en donde nos toque ser y estar este organizarnos y también articularnos a nivel tanto local como nacional para lograr conjuntamente con la academia con las organizaciones de nosotros nosotros la sociedad civil y este y las instituciones que se dedican al apoyo a personas mayores en instancias cerradas como son asilos y demás que trabajemos todos conjuntamente en lograr una articulación mayor para poder tener impacto ante el legislativo y ante el ejecutivo para la firma y ratificación de esta convención yo creo que esa mirada no la debemos perder de vista es este yo sé que no va a ser la varita mágica pero es importante que se tenga en la mirada en todo lo que hagamos esa firma y esa ratificación a la convención para proteger los derechos de todas las personas mayores y bueno pues este yo creo que no más ya mucho se ha dicho mucho se ha comentado y pues una vez más mi agradecimiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y este y queda en mi memoria este grato momento de participar con ustedes verlas y darles un abrazo por este medio Muchas gracias Angelita pues no sé si Patricia Rebolledo nos comparta unas unas palabras finales Claro con gusto bueno pues yo este agradecer la invitación a este espacio obviamente fue enriquecedor siempre es enriquecedor escuchar a todos y a todas sus aportaciones buenas y bueno pues creo que tenemos que sacar alguna acción de esta reunión ya por lo que hemos estado escuchando y todo sería bueno bueno como dice Angelita y lo avalo pues tenemos que seguir trabajando por la convención si como dice Pablo Núñez que en esta administración ya ha habido algunas ratificaciones quiere decir entonces que hay la voluntad política al menos de ratificar algunos documentos internacionales nosotros también tuvimos acercamiento con López Obrador a principio cuando fue designado presidente y nada más nos dijo bueno lo voy a ver lo voy a ver pero bueno no sé qué tanto él tenga la intención de ratificar una convención cuando a lo mejor ya considera que lo que está dando aportando a las personas mayores ya es suficiente para darles un poco de bienestar social ¿no? bueno claro no están viendo que las personas mayores con eso pues no satisfacen ni cubren todas sus necesidades que ellos tienen ¿no? entonces creo que sí la acción que podríamos seguir en conjunto las organizaciones y los grupos de personas mayores es seguir en la talacha de esta de esta convención ¿no? de buscar la ratificación tenemos todavía cuatro años entonces este pues en eso estamos ¿no? ver y que también sería yo lo pediría Abigail yo ya te lo he lo he comentado con ustedes con Teresita inclusive con el mismo licenciado Joaquín Narro de que debe de haber presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los espacios internacionales como es en el grupo de composición abierta de la ONU ¿sí? definitivamente tenemos que salir hacia afuera hacer ese contrapeso aunque sea a nivel internacional que nos escuchen que estamos presentes ¿sí? que llevamos la voz y y la validez de lo que está pasando aquí en la ciudad en en el país en México con las personas mayores entonces creo que también pues sería bueno que la comisión así como otros los mismos órganos equivalentes en otros países están presentes en esas reuniones internacionales aportando también y muchas veces esa aportación viene a complementar y a darle mayor peso a la intervención de las organizaciones de la sociedad civil entonces creo que también esa parte Abigail tendría que estar presente y considerarse dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos muchas gracias por la invitación y gracias por verlos a todos ustedes que estén bien gracias muchas gracias Abby ¿me podrías poner la última diapositiva donde está construcción de institucionalidad? claro me gustaría me gustaría mucho sugerir a las organizaciones y a todos nuestros nuestros asistentes a este evento ¿no? que ha sido según veo las opiniones muy bien recibido y muy necesario ¿no? este a mí me gustaría mucho hablar de los temas que siguen ¿no? yo creo que como dicen ustedes vamos a volver a pasar a lo mejor por caminos que ya recorrimos pero ahora creo que lo tenemos que hacer con mucho mayor sinergia al interior de nosotros creo que hay hay un tema muy importante de revisar en las políticas locales en nuestro en todo lo que estamos haciendo sabemos que hay políticas y leyes locales sumamente asistenciales muy familistas también que la normatividad en cierta medida no ha sido este lo suficientemente es la anterior creo Abby donde está un cuadrito esa mera ¿no? esa mera ¿no? si quieres ponerla como presentación para que le puedan sacar una foto si quieren los asistentes de todos modos esto lo vamos a subir al video pero son un poquito las las sinergias y las alianzas que a mí me parece que tenemos que hacer porque siento que todo este proceso de 20 años hemos trabajado sin mucha noción de equipo ¿no? hemos trabajado muy aisladamente unos en la cuestión internacional otros en la cuestión más comunitaria y creo que tenemos que reconocernos todos en estas alianzas que me parece que son muy importantes ¿no? hay mucha gente que trabaja a nivel comunitario que hace muchísimo trabajo que tiene ya metodologías muy bien establecidas para hacer parte de este sistema nacional de cuidados que ahora llaman comunitario ¿no? desfeminizado no sé cómo va a ser eso ¿no? si las mujeres no tienen trabajo y no tienen remuneraciones pero tenemos que pensar mucho en los niveles de las políticas locales de las leyes locales de esas normatividades existen y del conocimiento que tienen las organizaciones de las leyes ¿no? yo creo que también hay mucho desconocimiento y por supuesto a veces no hay esa visión crítica tenemos que seguir reconociéndonos como organizaciones en el caso hay muchas organizaciones que trabajan todavía sin el enfoque de los derechos humanos y tenemos que hacer mucha sinergia con ellas mucha vinculación para seguir fomentando esta perspectiva e igualmente las organizaciones tienen que trabajar con los gobiernos locales ¿no? tienen que hacerse presentes yo realmente conozco a muchas organizaciones a nivel nacional sobre todo en Monterrey Guadalajara Mérida Oaxaca y por supuesto la Ciudad de México pero muchas de ellas se han topado con un muro en los gobiernos locales entonces también ahí tenemos que hacer visible porque tenemos una visión muy muy ciudad de México y eso no sucede así en todo el país y estamos trabajando a nivel nacional desde la UNAM pero también desde la CNDH ¿no? También hay un tema con las universidades muchas universidades no están trabajando el tema de vejez y envejecimiento y tampoco conocen las condiciones de sus propias personas mayores y creo que eso es un área en la que yo al menos me siento muy comprometida de seguir incidiendo con estas universidades en distintas partes del país también las universidades tenemos que trabajar con las organizaciones de la sociedad civil porque es una forma de devolver lo que hemos lo que hemos acumulado de experiencia de investigación sin obviamente imponerles la dinámica misma que cada uno de ustedes está teniendo y obviamente también facilitar el vínculo con los gobiernos locales con las empresas con las personas que han sido emprendedoras en los distintos niveles que hay en este país para generar trabajo y empleos y obviamente vincularnos todos en esta lógica de la convención de los derechos de las personas mayores y fundamentalmente bueno vigilar supervisar las prácticas de asistencialismo ¿no? y obviamente fomentar la participación comunitaria como ya nos dijeron esa participación activa en la generación de saberes y por supuesto la participación política y la agenda político-jurídica que decía Pablo Llanes entonces yo creo que todo lo que tenemos que hacer es muy muy grande muy amplio y yo creo que hay algunas ciudades que ya van adelantadas en eso otras en otros temas pero tenemos que seguir incluso sumando a otras organizaciones de otras partes del país y hacer un evento mucho más grande donde la afrodescendencia la vejez indígena la vejez femenina con discapacidad y todas las otras vejeces que sabemos que están estamos trabajando con ellas pues sean visibles en la política federal que sin duda es muchísimo mejor de lo que teníamos antes pero donde todavía tenemos que contribuir muchísimo yo aquí dejaría agradeciéndoles por supuesto todas las enseñanzas de Hilda de Angelita de Flavia de Patty todas sus experiencias que siempre son sumamente enriquecedoras Muchísimas gracias Verónica pues yo creo que si nadie tiene por aquí en el diálogo abierto ninguna intervención más pasaríamos a la clausura y cierre entonces le daría la palabra a la doctora Verónica y a Mauricio Sosa director general de incidencia y participación con la sociedad civil para que puedan concluir el evento y y seguir construyendo Yo cedo mis minutos Abby porque creo que lo que ya cerré solamente agradecerles como siempre esta la humilde participación del SUGEF de la UNAM que como saben siempre tiene un compromiso este sencillo ¿no? pero muy muy fuerte y con todos ustedes muchísimas gracias Mauricio perdón Mauricio nos están levantando la mano entonces le voy a dar la palabra rápidamente adelante si no hay inconveniente en que podamos darle lectura adelante por favor Abby hola Samantha ¿qué tal? gracias perdón pero con la emoción de hablar hace rato se me olvidó decirles que tenemos una página para que pueden entrar a la página de Vida Alegre donde están todos los datos y todos los servicios que damos pero sobre todo quería puntualizar que todos los servicios de la casa de día del adulto mayor Vida Alegre son gratuitos era lo que quería decirles y pueden entrar a la página gracias muchas gracias Samantha pues ahora sí les pasó la bueno buenas tardes hola es que me apareció que habían activado mi micrófono y desde hace ratito quería comentar algo no sé si aún pueda claro con gusto bueno pues mi nombre es Samantha González soy estudiante casi egresada de la licenciatura en desarrollo comunitario para el envejecimiento creo que algo que me pareció sumamente relevante además de todos los temas y agradecer profundamente pues por todos estos temas que se tocaron a lo largo de este seminario creo que uno de ellos fue justamente como lo comentó mi compañero Cristian hace un rato fue esta parte en la que podemos tener inferencia perdón dentro de las temáticas que se abordan pero ya desde una manera más directa desde la formación que tengo con las personas de las comunidades y como lo fueron comentando a lo largo de este seminario no solamente es el trabajo que podemos llegar a tener dentro de las instituciones de la sociedad civil dentro de las instituciones gubernamentales federales sino ya directamente con las personas de las comunidades la población envejecida creo que es muy importante que nosotros rescatemos desde mi formación por lo menos esta parte en la que claramente podemos tener inferencia desde las relaciones con una perspectiva intergeneracional que se tiene y como es que le sacamos el mayor provecho a estas relaciones intergeneracionales en las que podemos trabajar de la mano no siendo su voz sino aportando para que esta voz tenga más fuerza para que esta voz tenga un mayor impacto la voz de las personas en proceso de envejecimiento y envejecidas por último desde esta cuestión de la perspectiva de género y el feminismo por ejemplo se marca mucho dentro de un feminismo en el que las vidas de las mujeres transexuales no son tomadas en cuenta si desde la perspectiva feminista nosotras no tomamos en cuenta los feminicidios que existen dentro de la población envejecida entonces nuestro feminismo también está siendo sesgado nuestro feminismo no tiene el impacto necesario para seguir aportando porque nosotras por lo menos yo que me estoy dedicando a esto del envejecimiento también tendríamos que estar volteando a ver estos crímenes de odio que existen hacia las personas envejecidas hacia las mujeres envejecidas y todo este proceso social en el cual no son tomadas en cuenta en el que se hacen a un lado y al final de cuentas también aportan mucho y creo que al final de cuentas estos espacios nos aportan muchísimo por lo menos a mí como casi egresada desde un sentido hacia dónde tenemos que trabajar de dónde no tenemos que quitar el dedo del renglón y cómo es que tenemos que seguir aportando desde nuestras trincheras y desde una perspectiva interdisciplinaria nuestro trabajo donde tenemos que poner más atención y pues muchas gracias por esta oportunidad me pareció un seminario de verdad muy muy vasto muy nutritivo y pues un saludo a todos un abrazo fuerte a todos y espero estén muy bien gracias muchas gracias Samantha por compartir pues yo creo que después de todo lo que hemos comentado de todas estas experiencias no nos podemos ir más porque si no haríamos un mega evento mejor lo repensamos y volvemos a encontrarnos en otra ocasión y pues le doy la palabra a Mauricio Sosa Ocaña el director de Ingencia y Participación con la Sociedad Civil para que pueda llevar a cabo el cierre del evento muchas gracias pues más que cierre yo quiero agradecerles a todas por sus experiencias yo soy aquí la persona más honrada de haberles escuchado y pues de acercarme de manera mucho más contundente y especializada a este tema y agradecer a la doctora Verónica también como les decía en la mañana por su acompañamiento y a Abigail por haber organizado esta mesa y definitivamente nos comprometemos pues a continuar estas conversaciones muchísimas gracias y si quieren decir unas últimas palabras yo hasta aquí lo dejaría muchísimas gracias a todas por este espacio seguimos repitiéndolo seguimos repitiéndolo vamos a hacer más muchas gracias muchas gracias a todas y todos por estar aquí aprovechemos como dice Pablo Llanes las oportunidades que vienen y pensemos que vamos a lograr más exacto exacto qué buenas palabras dices Verón lo haremos lo haremos lo haremos son mandatos son mandatos lo vamos a lograr lo vamos a lograr es la frase lo vamos a lograr muy bien abrazos un abrazo muchas gracias a todos también bendiciones para todas y todos gracias muchas gracias muchas gracias gracias chicos estudiantes muchísimas gracias a todos los asistentes los hacen no estar todos juntos muchas gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias a todos buen día gracias